Hoy del célebre escritor Mark Twain leeremos nueve cuentos. Pero antes de empezar estos cuentos, algunas frases de este autor. Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Empezar es el secreto de salir adelante. El valor es resistencia al miedo, el dominio del miedo, no ausencia del miedo. La bondad es el lenguaje que los sordos pueden oír y los ciegos pueden ver. Y la última frase. El cielo se gana por favores. Entonces, si fuera por méritos, usted se quedaría fuera y su perro entraría. Ahora, damos comienzo. Espero que estos cuentos te gusten. La marca de fuego Un cuento de Mark Twain Deseo revelar un secreto que llevo guardado nueve años y que se ha convertido en una carga. En una ocasión, hace nueve años, dije con convencimiento. Si alguna vez vuelvo a ir a San Luis, buscaré al señor Brown, el gran comerciante de grano, y le pediré que me conceda el privilegio de agarrarle la mano y darle un buen apretón. La ocasión y las circunstancias fueron las que se relacionan a continuación. Un amigo mío, clérigo, se presentó una noche y dijo Traigo una carta realmente excepcional que quisiera leerle. Si consigo hacerlo sin perder el control. No obstante, debo añadir algunas explicaciones a modo de preámbulo. La carta fue escrita por un antiguo ladrón y vagabundo de procedencia baja y educación prebella. Un hombre manchado por el delito y sumido en la ignorancia. Pero, gracias a Dios, con una auténtica mina de oro oculta en su interior, como Vera, está dirigida a un ladrón llamado Williams, Williams, que cumple una condena de nueve años en cierta prisión estatal por robo. Williams era un ladrón particularmente osado, y ejerció el oficio durante varios años, pero al fin lo cogieron y lo encerraron a la espera del juicio en una población donde una noche había allanado una casa, pistola en mano, y había obligado al dueño a entregarle 800 dólares en bonos del tesoro. Williams no era una persona corriente en absoluto. Se había graduado en Harvard y procedía de una familia de Nueva Inglaterra. Su padre era clérigo. Mientras estaba en la cárcel, su salud empezó a resentirse y se vio amenazado por la tisis. Aquello, junto con la oportunidad de reflexión que ofrece el encierro en solitario, produjo su efecto. Su efecto natural. Se subió en meditaciones profundas. Su temprana formación se afianzó con fortaleza y ejerció una gran influencia en su mente y en su corazón. Dejó atrás su antiguo modo de vida y se convirtió en un cristiano honesto. La cosa llegó a oídos de algunas damas de la población que fueron a visitarlo y, con palabras de aliento, apoyaron sus buenos propósitos y lo animaron a seguir adelante con su nueva vida. Pero el juicio había terminado en condena y lo sentenciaron a cumplir nueve años en la prisión del Estado, tal como he dicho antes. Ahí se hizo amigo del pobre desgraciado al que he nombrado al principio, Jack Hunt, quien escribió la carta que le voy a leer. Verá que esa amistad fue provechosa para este último. Cuando hubo cumplido su pena se marchó a San Luis y desde allí escribió su carta a Williams. Aunque, su camino no pasó de despacho de guardia de la prisión, por supuesto, ya que a los presos pocas veces se les permite recibir correspondencia del exterior. Las autoridades de la prisión la examinaron, pero no la destruyeron. No tuvieron valor para hacerlo. Después la mostraron a varias personas y, al final, cayó en manos de las damas de quienes le he hablado hace un rato. El otro día me topé con un viejo amigo mío, un clérigo que había leído esta carta y no cabía en sí. Con tan solo recordarla se quedó tan conmovido que no podía hablar sin que se le quebrara la voz. Prometió que me conseguiría una copia y aquí está, una copia exacta. Con todas las imperfecciones de la original, está llena de expresiones coloquiales del alcohol de los ladrones, pero su significado ha sido incluido, entre paréntesis, por las autoridades de la prisión. San Luis, 9 de junio Señor, amigo Charlie, si se me permite llamarle así. Seguro que le sorprende recibir una carta de mí, pero espero que no por eso se suba por las paredes. Quiero importaba un pledo. Y al principio así era. Pero me di cuenta de que es usted un hombre que ha hecho un gran trabajo con las personas de buen corazón y no busca beneficiarse ni tampoco lucirse, y todos los muchachos lo saben. En las noches pensaba muchas veces en lo que usted me decía, y así dejé de maldecir cinco meses antes de que fuera mi hora de salir de la cárcel. Pues me di cuenta de que no me hacía, me haría el mayor, mejor trabajo de mi vida. El agente me dio un pase para este sitio y el coche pensé más en lo que me había dicho usted, pero no me decidí. Cuando llegamos a Chicago en el coche que nos trajo hasta aquí, le di el tirón. Le robé el bolso a una vieja. Acababa de bajar del coche y ya estaba deseando de haberlo hecho, pues, un rato antes me había decidido ser un tipo legal durante tres meses, según usted. Pero me hice honrado, dice ella, pero yo no tenía valor de aguantar una charla y me he largado a toda prisa. Cuando llegué aquí, me quedaba un dólar y veinticinco centavos y estuve tres días sin trabajo, porque no era bastante fuerte para andar agachado en lomo, cargando y descargando en los barcos. La tarde del tercer día cambié a los turnos diez centavos por dos horas con queso, y lo estaba pasando bastante mal, y creía que tendría que volver a trincar, robar. Pero entonces me acordé de lo que usted me había contado una vez sobre un tipo que llamaba al Señor cuando tenía mala suerte, y pensé que no perdía nada, comprobar por lo menos, pero cuando quise empezar me salió mal desde el principio, y sólo pude decir, Señor, dale a este pobre la oportunidad de ser un hijo legal durante tres meses, por el amor de Dios, amén. Y le estuve dando vueltas y vueltas, mientras un ruido fuerte vi un caballo que corría arrastrando un coche con dos niños, y yo cogí un trozo de la tapa de una caja que había en la acera y corrí en medio de la calle, y cuando el caballo se acercó, le casqué en la cabeza todo lo fuerte que he podido. La tapa se ha hecho pedazos y el caballo se frenó un poco, y yo al Señor que me haya, y me quedé tan patisito que no podía soltar las riendas de abrir la boca. Él vio que me pasaba algo y volvió para preguntarme, chico, ¿te encuentras bien? Y entonces se me ocurre que podía preguntarle si tenía trabajo, y... De eso ya hablaremos, pero quédate el dinero, me preguntó, si sabía cuidar caballos, y yo le dije que sí, pues antes solía rondar por los establos y muchas veces aullaba a limpiar y guiar los caballos. Él me dijo que buscaba un hombre para hacer ese trabajo, y que me pagaría 16 dólares al mes, y me cogió. Ya imaginará que he aprovechado la oportunidad al momento, y esta noche en la pequeña habitación que tenía encima del establo estuve mucho rato pensando en mi vida pasada, y en lo que me acababa de ocurrir y me puse de rodillas. Y le di gracias al Señor por el trabajo y por ayudarme a ser un tipo legal, y le dije que le bendijera a usted por ponerme en el buen camino. Y a la mañana siguiente volví a hacerlo, y me compré algunas ropas y una Biblia, pues, después de lo que el Señor había hecho por mí, iba a leer la Biblia todos los días por la noche y por la mañana, y le pediría que me echara un vistazo. Cuando llevaba allí una semana más o menos, el Señor Brown, así se llamaba, vino una noche a mi habitación y me enseñó a leer la Biblia. Me preguntó si era cristiano y le dije que no, y me preguntó por qué leía la Biblia en vez de otros libros, y, mire, Charlie, preferí hablarle claro desde el principio, así que le conté todo lo que había entre rejas y lo que usted y lo que había estado a punto de dejar correr lo del trabajo, pero que el Señor me lo dio cuando se lo pedí, y la única forma que tenía de devolverle el favor era leer la Biblia y ser un tipo legal. Le pedí que me diera una oportunidad durante tres meses y él estuvo mucho rato hablándome como padre, y me dijo que podía quedarme, y entonces me sentí mejor que nunca en toda mi vida, pues le había dicho toda la verdad al Señor Brown, y ya no tenía miedo de que viniera alguien y descubriera el pastel, y me quedara sin trabajo. A la mañana siguiente me llamó a la biblioteca y me suelta otro sermón, y me dice que estudie un poco todos los días, que él me ayudará una hora o dos por la noche, y entonces me dio un libro de aritmética, uno de lectura, uno de geografía y uno de ortografía, y todas las noches me ayudaba. Por la mañana me dejaba entrar en la casa para rezar, y me permitía ir a clases de la Biblia en la escuela dominical, que me gustaba mucho porque me ayuda a entender mejor la Biblia. Mire, Charlie, hace ya dos meses que se acabaron los tres meses de ser un tipo legal, y como usted dijo, es lo mejor que he hecho en mi vida, y acaso acabo de empezar otros tres meses del mismo estilo. Ahora es cosa de Dios ayudarme. Ha oído mis plegarias, pues usted me dijo que rezaría por mí. A mí me gusta leer su palabra y contarle todos mis problemas, y él me ayuda. Lo sé porque tengo muchas oportunidades de robar, pero no me apetece como antes y ahora me gusta más ir a la iglesia que al teatro, y antes no. Nuestros pastores y otros hablan muchas veces conmigo, y hace un mes querían que me uniera a la iglesia, pero les dije, no, ahora no, porque podría confundir mis sentimientos. Esperaré un poco. Pero ahora siento que Dios me llama. Y el primer domingo de julio me uniré a la iglesia. Querido amigo, me gustaría poder escribir cómo me siento, pero aún no puedo. Ya sabé que aprendí a leer y escribir cuando estaba en la cárcel, que me escapé, y que nunca he sabido quién era mi padre, ni mi madre, ni mi nombre verdadero. Y espero que no se enfade mucho conmigo. Pero como tengo tanto derecho a un nombre como otro, he cogido quien más pienso del mundo, así que espero que no se enfade. Me estoy portando bien. Pongo diez dólares al mes en el banco, junto con veinticinco de los cincuenta dólares. Si alguna vez quiere dinero, dígamelo y es suyo. Me gustaría que me permita enviarle un poco ahora. Con esta carta envío una suscripción para un año de Littis Living Age. No sabía que puede gustarle y se lo dije al señor Brown, y él me dijo que creía que eso le gustaría. Me gustaría estar cerca de usted para poder enviar bebidas los días de fiesta. Claro que eso estropearía ese tiempo de aquí, pero de todas formas, le enviaré una caja para acción de gracias. La semana que viene el señor Brown me lleva a su almacén como porteador y él me adelantará en cuanto sepa un poco más. Tiene un almacén de grano. Venía al mayor. Se me ha olvidado contarle lo de la escuela bíblica, la escuela dominical. Las clases son los domingos por la mañana. He ido los domingos por la tarde y he recogido a siete churumbeles. Y los he hecho venir. Dos sabían poco como yo y los he puesto en una clase para que puedan aprender algo. Yo tampoco sé mucho, pero como esos chavales no saben leer, me las apaño bien con ellos. Me aseguro de que vendrán porque los sigo media hora antes de las clases y también tengo cuatro chicas. Hábleles de mí a Mark y a Harry. Si vienen cuando acabe en la cárcel, les daré trabajo enseguida. Espero que disculpe esta carta y todos los errores. Ojalá pudiera verle porque no puedo escribir igual que hablo. Espero que el calor le siente bien a sus pulmones. Tenía miedo de que se muriera cuando se puso a sacar sangre. Dele mis recuerdos a todos los muchachos y dígale cómo me va. Me va bien y aquí todos me tratan lo mejor que pueden. El señor Brown le escribirá a veces y espero que algún día usted me escriba a mí. Esta carta es de su amigo verdadero, que usted conoce como Jack Hunt. Postdata. Le envío la tarjeta del señor Brown. Eso era verdadera elocuencia. Una elocuencia irresistible y sin gracia ni ornamento alguno como sostén. Pocas veces un escrito me ha conmovido tan profundamente. El receptor de esa carta se pasó toda la lectura interrumpiéndose con el tono afectado y la voz quebrada. Pero intentó fortalecer sus sentimientos leyéndolo varias veces en privado antes de aventurarse a hacerlo en compañía. Estuvo practicando conmigo para ver si había esperanza de que lo pudiera recitar durante las pregarias con un decente dominio de sus emociones. El resultado no era prometedor. El pastor, sin embargo, decidió arriesgarse y lo hizo. Salió relativamente airoso pero su auditorio se vino abajo enseguida y aún no se había recuperado cuando llegó al final. La fama de la carta se extendió por toda la población. Un hermano pastor se acercó y pidió prestado el manuscrito. Lo integró en un sermón que pronunció delante de 1.200 personas un domingo por la mañana e hizo que toda la concurrencia se anegara en sus propias lágrimas. Entonces mi amigo lo integró en otro sermón y se presentó con él frente a la congregación en el servicio dominical. Fue otro éxito. Todos los feligreses estallaron en llanto como si fueran uno solo. Mi amigo se marchó de vacaciones a las regiones pesqueras de nuestros vecinos británicos del norte y se lo llevó consigo ya que era posible que necesitara tener un sermón a mano. Un día le pidieron que predicara. La pequeña iglesia estaba llena. Entre los presentes se encontraba el hoy difunto doctor Holland, el también difunto señor Seymour, del The New York Times, el señor Peix, filántropo y abogado por la templanza y, según creo, el senador Fairemein. La maravillosa carta cumplió su habitual cometido. Todo el mundo se conmovió, todos lloraban, las lágrimas resbalaban sin cesar por las mejillas del doctor Holland y prácticamente podía decirse lo mismo de todos los allí presentes. El señor Peix sentía tal entusiasmo por la carta que dijo que no descansaría hasta peregrinar hasta aquella prisión y hablar con el hombre que había logrado inspirar a un desventurado como aquel para que redactara un escrito tan inestimable. ¡Ah! ¡Qué mala suerte la de Tal Peix y la de todos los demás! Si hubieran estado en Jerico, la carta habría dado la vuelta al mundo y hubiera conmovido todos los corazones de todas las naciones durante los mil años siguientes. Y nadie habría descubierto que se trataba del fraude y la trapacería más sorprendente descarados e ingeniosos que jamás se han inventado para embaucar a los pobres mortales confiados. La carta era un verdadero timo. Es la verdad. Aunque mirándolo desde una perspectiva más amplia no tenía parangón, era perfecto, redondo, simétrico, completo, colosal. El lector lo sabía al llegar a este punto, pero nosotros lo supimos muchas millas y semanas más tarde de ese estado de cosas. Mi amigo regresó del campo y de nuevo comenzó junto con los otros clérigos y misioneros a inundar a su auditorio con lágrimas y más lágrimas de sus feligreses. Rogué con fervor que me permitiera publicar la carta en una revista y relatar la historia de los llantos consecuencia de su gloria. Cantidades de personas obtuvieron copias con el beneflátido para hacerlas circular escritas a mano y no en forma impresa. Se enviaron también a las islas Hawaii y a otras regiones lejanas. Charles Dolly Barner estaba un día en la iglesia cuando la consabida carta fue leída y de nuevo arrancó un gran número de lágrimas. Más tarde en la puerta sorprendió al clérigo con una puya particularmente afilada al formularle la pregunta ¿sabe si esta carta es jeruina? Era la primera vez que alguien levantaba sospechas sobre ello pero tuvo el terrible efecto que en las personas siempre tienen las primeras suspicacias sobre su ídolo. A ello siguió cierta conversación. ¿Por qué lo dice? ¿Qué le hace sospechar que la carta no es jeruina? Nada que yo sepa salvo que es demasiado limpia cohesionada y fluida y está demasiado bien derratada para que la haya escrito un ignorante alguien no ha acostumbrado a escribir creo que la ha redactado un hombre culto. El artista de las letras había detectado el mecanismo literario si el lector vuelve a leer ahora la carta también lo detectará está presente en cada frase de inmediato el clérigo dejó brotar la semilla de la duda que empezaba a germinar en su interior y escribió un pastor que residía en la ciudad donde Williams había ingresado impresión y se había convertido le pidió que lo aclarara y también le preguntó si a una persona del mundo literario refiriéndose a mí se le permitiría publicar la carta y explicar su historia pronto recibió la siguiente respuesta mi apreciado amigo reverendo en relación con la carta del preso no hay duda alguna sobre su veracidad Williams para quien fue escrita estuvo en esta cárcel y se preciaba de su conversión y reverendo señor el capellán tenía una gran fe en la autenticidad del cambio obrado hasta el punto en que eso puede suceder en un caso así la carta fue enviada a una de las damas que imparten enseñanzas en la escuela dominical no sé si fue cosa del propio Williams o lo más probable del capellán de la prisión del estado la dama expresó una gran indignación porque la carta hubiera recibido tanta atención pública pues podría parecer un abuso de información privilegiada o Williams considerarlo un agravio en cuanto a su publicación me temo que no puedo concederle permiso para ello no obstante si se omiten los nombres de las personas y los lugares y en particular si se envía fuera del país creo que puede asumir la responsabilidad y hacerlo es una carta maravillosa que ningún genio cristiano y mucho menos un infiel podría haber escrito al mostrar la obra de la gracia en el alma humana en particular tratándose de alguien tan vil y degenerado confirma su origen genuino y la debilidad de nuestra fe en su capacidad para ocuparse de la vileza en todas sus formas alguien dijo que el señor Brown de San Luis era un hombre de Artford acaso todos sus enviados de Artford sirven también al señor post data William sigue en la prisión del estado cumpliendo una larga condena de nueve años creo ha estado enfermo y lo amenaza la tisis pero hace tiempo que no pregunto por él la dama de quien le he hablado intercambia correspondencia con él imagino y seguro que se encargará de cuidarlo la carta llegó al cabo de unos días de haber sido escrita y la fama del señor Williams aumentó de nuevo la sucia sospecha del señor Warner fue sepultada en el olvido donde al parecer debía estar era de todos modos una sospecha basada solo en la evidencia interna y este es un cambio muy amplio y un juego que puede jugarse a dos bandas tómense estas palabras como ejemplo de ello descubierto por quien escribió la misiva citada más arriba es una carta maravillosa que ningún genio cristiano y mucho menos un infiel podrían haber escrito contaba con el permiso para publicarla siempre que eliminara los nombres y los lugares y enviaría mi historia fuera del país así elegí una revista australiana como vehículo puesto que era un lugar bastante lejano y me dispuse a trabajar en mi escrito de nuevo los pastores de allá empezaron a inflamar la cuestión y la carta fue su acicate mientras tanto el hermano Peix se sentía inquieto no había visitado la penitencería pero le había mandado una copia de la gloriosa carta al capellán de la citada institución y la había acompañado por lo que parecía de ciertas indagaciones obtuvo respuesta fechada cuatro días después de la tranquilizadora epístola de otro hermano y esta cayó en mis manos antes de que hubiera completado mi artículo tengo ahora mismo el original enfrente y la incluyo aquí la descripción que aporta de lo más concienzuda está plagada de evidencia interna prisión del estado oficina del capellán 11 de julio apreciado hermano país me es grato remitirle la carta que amablemente se me ha prestado temo que su felicidad no puede confirmarse en principio está dirigida a uno de nuestros prisioneros sin embargo ninguno de ellos ha recibido jamás algo semejante los funcionarios de nuestra prisión se encargan de leer con atención todas las cartas que recibimos antes de que lleguen a manos de los convictos y es imposible que una así haya quedado olvidada además Williams no es un hombre cristiano sino un derrochador libertino y astuto cuyo padre es pastor del evangelio adoptó un nombre falso señor me alegro de haberlo conocido estoy preparando un sermón sobre cómo se ve la vida entre rejas y me gustaría poder pronunciarlo en su zona así terminó este teatro mi pobre artículo fue pasto de las llamas pues aunque disponía de un material más abundante e infinitamente más rico del que jamás había dispuesto había muchas partes a mi alrededor que antes angelaban su publicación y que ahora en este estado de complejidad de la partida se habían unido para oponerse a ella decían espere los sesos son demasiado recientes todas las copias de la famosa carta salvó la mía desaparecieron de súbito y desde ese momento en las iglesias volvió a afincarse la misma sequía de antes como norma general en la ciudad reinaron las amplias sonrisas pero había lugares en los que esa sonrisa no tenía presencia y de hecho era peligroso hacer referencia a la carta del ex convicto unas palabras aclaratorias Jack Hunt el supuesto autor de la carta es un ser imaginario el ladrón Williams un graduado de Harvard hijo de un pastor fue quien escribió la carta dirigida dirigida a sí mismo consiguió que saliera de la cárcel que llegara a las personas que lo habían apoyado y lo habían animado a convertirse con lo que sabía que ocurrirían las dos cosas no se dudaría de la veracidad de la carta ni se preguntaría sobre ella y su punto clave se captaría y tendría un gran efecto el efecto de hecho de iniciar un movimiento para la supresión de la pena del señor Williams ese punto clave está implícito de una forma ingeniosa y en apariencia casual y queda abierto al final de la carta sin hacer hincapié en él de modo que el lector jamás sospecharía que constituye su corazón suponiendo que llegara a percibirlo en el siguiente espero que el calor le siente bien a sus pulmones tenía miedo de que se muriera cuando se puso a sacar sangre deles mis recuerdos eso es todo cuanto hay un toque y nada más sin detenerse demasiado sin embargo fue escrito para aquellos ojos ligeros en captarlo y su objeto era conmover a un buen corazón para lograr la liberación de un pobre tipo reformado y purificado que había caído en las garras de la tisis cuando oí por primera vez la carta leída en voz alta hace nueve años resolví que era la más extraordinaria con que me había topado jamás y me dispuso también hacia el señor Brown de San Luis que me dije que si alguna vez volvía a esa ciudad buscaría a ese hombre excelente y besaría los bajos de su vestidura si era nueva bueno pues sí que volvía a San Luis pero no busqué al señor Brown pues hay las investigaciones de hace años han demostrado que ese benévolo señor como Jack Hunt no era una persona de carne y hueso sino una mera invención del inteligente granuja Williams ladrón graduado de Harvard hijo de un clérigo fin está vivo o muerto un cuento de Mark Twain estaba pasando el mes de marzo en Menton un pueblecito de la Riviera en este apartado lugar uno puede disfrutar de forma reservada de las mismas ventajas que ofrecen Motecarlo y Niza a pocas millas de aquí de manera más pública es decir se puede gozar del sol a raudales el aire balsámico y el brillante mar azul sin la desagradable alcarabía en alboroto ni los atavíos de la presunción humana Menton es un rincón tranquilo silencioso sosegado sin pretensiones los ricos y los ostentosos no vienen por aquí por regla general claro de vez en cuando también llega alguno y recientemente he trabado relación con uno de ellos para no revelar su personalidad aún de modo parcial me referiré a él como Smith Cierto día en el hotel de Anglais durante el segundo desayuno Smith exclamó deprisa fíjese en el hombre que sale por la puerta del comedor obsérvele detenidamente ¿por qué? ¿sabe quién es? sí llegó aquí hace pocos días antes que usted según dicen se trata de un fabricante de sedas de Lyon retirado y muy rico e imaginó que está solo en el mundo porque siempre tiene un aspecto triste y soñador y no habla con nadie se llama Theophil magnan supuse que Smith procedería a justificar el gran interés que había mostrado por Messie magnan pero en lugar de hacerlo se abismó en sus pensamientos alejándose de mí y del resto del mundo durante unos minutos de vez en cuando se pasaba los dedos por el sedoso cabello blanco como si quisiera ayudar a sus pensamientos y mientras tanto dejó que se le enfriara el desayuno al fin dijo no se ha esfumado me es imposible recordarlo ¿a qué se refiere? oh a un hermoso cuento de Hans Andersen pero no lo recuerdo bien dice así más o menos un niño tiene un pájaro enjaulado al que ama pero al que descuida negligentemente el pájaro entona su canción que nadie escucha y a la que nadie presta atención pero con el transcurso del tiempo el hambre y la sed acucian a la criatura y su canto se torna quejumbroso y débil hasta que al fin cesa y el pájaro muere el niño acude entonces y su corazón se desgarra por el remordimiento luego entre amargas lágrimas y lamentos llama sus amigos y juntos entierran al pájaro con refinada pompa y un tierno penar sin saber pobrecillos que no sólo los niños son los que hacen que los poetas mueran de hambre y que luego se gasten en sus funerales y monumentos cantidades que habrían pasado para que vivieran con desahogo y comodidad ahora pero aquí nos vimos interrumpidos sería la 10 de la noche cuando volví a encontrarme con Smith que me invitó a su salón privado a fumar y beber whisky escocés caliente la estancia era acogedora con sus cómodas butacas sus alegres lámparas y su agradable hogar donde ardía leña de olivo bien seca basta que todo resultara perfecto se huía a lo lejos el bramar amortiguado del oleaje después del segundo whisky y de una charla placentera y relajada Smith dijo ahora que estamos debidamente entonados voy a contarle una historia curiosa que estoy seguro va a interesarle durante muchos años se ha mantenido en secreto un secreto que he compartido con otros tres hombres pero hoy me dispongo a desvelar el misterio ¿está usted cómodo? completamente adelante y esto es lo que me contó Smith hace muchísimos años yo era un joven artista de hecho muy joven que vagaba de aldea en aldea por toda la campiña de Francia pintando bocetos aquí y allá hasta que acabé uniéndome a una pareja de simpáticos muchachos franceses que llevaban el mismo género de vida que yo éramos tan felices como pobres o tan pobres como felices como usted prefiera mis amigos se llamaban Claude y Carl dos tipos queridos y entrañables los espíritus los espíritus más luminosos que jamás se burlaron de la miseria y que disfrutaban noblemente de cuánto les deparara la vida al fin nuestro herar se interrumpió en un pueblecito bretón donde un pintor tan pobre como nosotros nos acogió y nos salvó literalmente de morir de hambre françois millet como el gran françois millet gran en aquel tiempo no era mucho más grande que nosotros no gozaba de ninguna fama ni siquiera en su pueblo y hasta tal punto llegaba a su pobreza que sólo podía ofrecernos unos pocos nabos e incluso a veces los nabos solían faltar los cuatro nos convertimos pronto en amigos íntimos inseparables pintábamos con afán y dedicación acumulando cada vez más y más material pero difícilmente vendíamos algo pasamos juntos momentos maravillosos pero oh Dios cuántas horas de amarga vivimos también transcurrieron así poco más de dos años hasta que un día Claude dijo muchachos esto se acaba es que nos dais cuenta es el fin la gente se ha hartado y en el pueblo se ha formado una liga contra nosotros vengo de allá y puedo aseguraros que es cierto cuanto digo se niegan a fiarnos un solo céntimo más mientras no hayamos saldado todas las cuentas pendientes un escalofrío nos recorrió el cuerpo nuestros rostros palidecieron por la angustia comprendimos que nuestra situación era desesperada siguió un largo silencio finalmente de mi jet dijo con un suspiro no se me ocurre ninguna idea nada pensad algo muchachos nadie respondió a menos que pueda llamarse respuesta a un lúgubre silencio Carl se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro nerviosamente luego dijo es una vergüenza mirad esos lienzos montones y más montones de cuadros tan buenos como los mejores que se pintan en Europa como los mejores sí y muchos forasteros que han pasado por aquí así lo han afirmado prácticamente pero no han comprado respondió mi jet no importa lo han afirmado y además es verdad mira a tu ángel luz ¿quién se atrevería a decir? va Carl mi ángel luz me daban cinco francos por él ¿cuándo? ¿quién te los daba? ¿dónde está? ¿por qué no lo aceptaste? caramba no habléis todos a la vez creí que iban a darme más estaba convencido lo parecía así que le pedí ocho bueno ¿y qué pasó? dijo que volvería rayos y truenos pero François oh lo sé lo sé fue una equivocación me comporté como un estúpido muchacho lo hice con la mejor intención debéis creerme y naturalmente François lo sabemos bendito seas pero no vuelvas a cometer una estupidez así ¿yo? ojalá viniese alguien y me ofreciera una cola a cambio del ángelus iba a ir a ver una col oh no hables de coles se me hace la boca agua pon ejemplos menos tentadores muchachos dijo Carl ¿creéis solamente que esos cuadros carecen de mérito? vamos contestadme no ¿pensáis entonces que son de un gran mérito? vamos contestadme sí de tan grande y elevado mérito que si estuvieran firmados por un hombre ilustre se venderían a precios fabulosos ¿no es cierto? totalmente nadie lo oculta pero no estoy de broma ¿verdad que es así? pues claro que sí y nosotros tampoco brobeamos pero pues en este caso muchachos haremos que lo firme un hombre ilustre la animada conversación se interrumpió de golpe todos los rostros se volvieron inquisitivamente hacia Carl ¿qué especie de acertijo era aquel? ¿dónde podía tomarse el préstamo un hombre ilustre? ¿y quién podría prestarse a ello? Carl se sentó y continuó lo que voy a proponeros va totalmente en serio creo que es el único modo de salvarnos del hospicio y también creo que es un método completamente seguro mi idea se basa en infinidad de hechos bien documentados de la historia humana estoy convencido de que con mi proyecto nos haremos ricos ricos ¿te has vuelto loco? no nada de eso sí sin duda te has vuelto loco ¿qué entiendes por ricos? cien mil francos por cuadro te has vuelto loco lo sabía sí has perdido el juicio Carl has sufrido demasiadas privaciones y Carl lo mejor que puedes hacer es tomarte una pastilla y guardar cama primero ponerle una venda vendarle la cabeza y luego no vendarle los talones durante semanas se le ha estado embotando el cerebro ya me había dado cuenta callaos dijo Millet con femente serenidad dejemos al muchacho que se explique vamos cuéntanos tu plan Carl ¿de qué se trata? pues bien a modo de preámbulo fijaos en un hecho que he repetido a lo largo de la historia humana que el mérito de muchos grandes artistas no ha sido reconocido hasta después de que hayan sufrido penurias hasta morir de hambre esto ha ocurrido con tanta frecuencia que me atrevería a fundamentar una teoría al respecto que el mérito de todo gran artista desconocido y menospreciado debe ser y será reconocido y sus cuadros pagados a precios fabulosos después de su muerte mi plan es el siguiente lo echaremos a suerte y uno de nosotros debe morir sus palabras fueron pronunciadas de forma tan tranquila e inesperada que casi nos olvidamos de sobresaltarnos siguió una nueva y desaforada avalancha de consejos consejos médicos para intentar sanar el cerebro de Karl pero este esperó pacientemente a que se calmara la hilaridad general y después prosiguió con su plan si uno de nosotros debe morir para salvar a los demás y a sí mismo lo echamos a suertes el elegido se convertirá en un artista ilustre y todos nosotros seremos ricos callaos vamos guarda silencio no me interrumpáis os contaré lo que he pensado mi idea es esta durante los próximos tres meses el elegido para morir pintará sin descanso aumentará su catálogo todo cuanto pueda no cuadros no bocetos bocetos inacabados estudios fragmentos de estudios esbozos una docena de pinceladas y ya está nada serio claro pero que tenga su sello personal deberá producir 50 obras diarias y cada una deberá contener alguna peculiaridad o manierismo que hagan reconocible su autoría esas cosas son las que venden ya lo sabéis y por las que los museos pagan cantidades fabulosas para incluirlas en sus colecciones después de que el genio haya desaparecido tendremos a punto una tonelada de ellas una tonelada y durante todo ese tiempo el resto de nosotros se encargará de apoyar y divulgar la obra del moribundo con vistas a París y los marchantes de arte preparando el camino para la inminente muerte del maestro ¿entendéis? y cuando las expectativas estén en su punto afligido divulgamos la noticia de su muerte y se hace un funeral por todo lo alto ¿captáis la idea? no al menos no de no del todo no lo entendéis el elegido no morirá realmente cambiará de nombre y desaparecerá enterraremos su muñeco y lloraremos sobre él y todo el mundo con nosotros y entonces pero no pudo terminar todos rompimos en una tronadora salva de hurras y vítores y saltamos y brincamos por la habitación y nos abrazamos en grandes arrebatos de gratitud y alegría hablamos durante horas sobre el gran proyecto sin ni siquiera sentir el hambre y por fin cuando todos los detalles hubieron arreglado satisfactoriamente echamos a suertes quién debía morir como llamábamos a aquello y salió elegido mi jet luego luego empezamos a reunir aquellos objetos de los que uno nunca se separa hasta que se pone en la balanza frente a futuras riquezas pequeñas baratijas de recuerdo y cosas así y los empeñamos por una cantidad que bastó para proporcionarnos una frugal cena y desayuno de despedida sobrándonos aún unos cuantos francos para el viaje y un montón de nabos y demás que permitían a mi jet vivir durante unos días a la mañana siguiente temprano después del desayuno los otros tres amigos partimos a pie naturalmente cada uno de nosotros llevaba una docena de pequeños cuadros de mi jet con el objeto de venderlos Carl debía dirigirse a París con la misión de labrarle a mi jet la fama necesaria a la espera del gran día Claude y yo debíamos separarnos y recorrer los caminos de Francia tal vez le sorprenderá a usted saber lo sencillo y cómodo que nos resultó todo yo anduve dos días antes de comenzar con mi parte del plan entonces me puse a hacer un esbozo de una hermosa villa a las afueras de un pueblo grande porque había visto a su propietario en una de las galerías de arriba bajó para echar un vistazo tal como había esperado trabajé con rapidez a fin de despertar su interés de vez en cuando el hombre lanzaba una pequeña exclamación mostrando su aprobación hasta poco después comenzó a hablar con entusiasmo y al final dijo que yo era un maestro dejé mi pincel tendí la mano hacia mi maletín saqué uno de los cuadros de mi jet y señalando la firma dije con orgullo supongo que lo reconoce ¿no? pues bien él fue quien me enseñó es lógico que conozca mi oficio mi interlocutor detonando una culpable turbación permaneció en silencio entonces añadí en tono afligido ¿no querrá usted hacerme creer que no reconoce las iniciales de François Millet? evidentemente él no conocía aquella firma pero por eso mismo se sintió el hombre más agradecido del mundo al verse liberado con tanta facilidad de una situación tan incómoda no pero bueno pues claro que es mi jet no sé como no me he dado cuenta antes por supuesto que lo reconozco de inmediato quiso comprarlo pero le dije que aunque no era rico tampoco era tan pobre con todo al final se lo vendí por ochocientos francos ochocientos francos sí mi jet lo hubiera vendido por una chuleta de cordero pues bien yo obtuve ochocientos francos por aquella minucia ojalá pudiese recuperarlo ahora por ochenta mil pero aquellos tiempos ya pasaron hice una preciosa pintura de la casa de aquel hombre y pensé en vendérsela por diez francos pero aquello no hubiera sido lógico siendo yo discípulo del gran genio así que se lo vendí por cien al punto mandé los ochocientos francos a mi jet y me marché del pueblo al día siguiente pero ya no lo hice a pie no viajé en coche desde entonces he viajado siempre en coche vendí un cuadro diario y nunca traté de vender dos siempre le decía a mi cliente estoy cometiendo una estupidez vendiéndole un cuadro de françois a mi jet ese hombre no va a vivir ni tres meses y una vez muertos sus cuadros no podrán comprarse a ningún precio procuraba ser el mayor hincapié posible en ese pequeño detalle preparando al mundo para el triste acontecimiento me atribuyo el mérito de nuestro plan de vender las telas fue idea mía la propuse aquella última noche mientras planificábamos nuestra campaña y los tres convinimos en llevarla a la práctica antes de probar cualquier otra táctica nos dio a todos un resultado excelente yo caminé todos los días y claudé otros dos ya que teníamos miedo de que la fama de mi jet se expandiera demasiado cerca de su pueblo pero Carl el muy bribón y desalmado tan solo caminó media jornada y después ya viajó a cuerpo de rey de vez en cuando visitamos al director de algún periódico de provincia para que publicara una nota no una reseña cerca del descubrimiento de un nuevo pintor sino una que daba por sentado que todo el mundo conocía a François Millet no una reseña que elogiara su obra sino simplemente unas palabras sobre el estado de salud del maestro a veces en un tono esperanzado otras abatido pero siempre teñido por el temor a la inminencia de lo irremediable no dejábamos nunca de subrayar estos párrafos ni de enviarle los periódicos a quienes nos compraban los cuadros Carl llegó pronto a París donde realizó un trabajo realmente notable hizo amistad con varios corresponsales extranjeros y consiguió que las noticias del estado de salud de Millet se difundieran por Inglaterra y todo el continente por Estados Unidos y por Doquier Al cabo de seis semanas e iniciada nuestra campaña nos encontramos los tres en París donde decidimos que era momento de parar y dejar de solicitarle a Millet nuevas telas Habíamos obtenido ya tal repercusión y el plan había fructificado tanto que sería un error no aprovechar la ocasión cuanto antes sin esperar más Así pues escribimos a Millet pidiéndole que se metiera en cama y comenzara a consumirse rápidamente ya que nos gustaría que muriera al cabo de diez días si así podía estar listo en tan corto plazo Entonces hicimos cuenta y descubrimos que entre los tres habíamos vendido ochenta y cinco cuadros y estudios por un valor de sesenta y nueve mil francos Carr había realizado la última y más brillante de todas las ventas Consiguió colocar el Angelus por dos mil doscientos francos como lo celebramos No podíamos ni imaginar que muy pronto Francia lucharía por poseerlo y que un extranjero se haría con él por quinientos cincuenta mil francos en efectivo Aquella noche celebramos una cena de despedida rociada con champán y al día siguiente Claude y yo partimos hacia el pueblo donde agonizaba Millet a fin de cuidarle sus últimos días y mantener a los entrometidos alejados de la casa A diario enviábamos boletines a Carl que se había quedado en París encargado de que estos fueran publicados en los periódicos de varios continentes para informar a un mundo que aguardaba expectante al fin se produjo el triste acontecimiento y Carl llegó con el tiempo justo para ayudar en los últimos rituales funerarios tal vez recuerde usted el gran funeral y la conmoción que causó en todo el planeta y que a él acudieron personajes ilustres de los dos mundos para dar testimonio de su dolor nosotros cuatro aún inseparables portamos el féretro sobre nuestros hombros y no permitimos que nadie nos ayudara era necesario hacerlo así porque la caja no contenía más que una figura de cera y otros portadores habrían reparado en lo poco que pesaba si los mismos cuatro amigos que habíamos compartido afectuosamente tantas privaciones en aquella época ya pasada para siempre portábamos el féretro ¿qué cuatro? pues nosotros cuatro porque Millet ayudaba a llevar su propio féretro disfrazado naturalmente se hizo pasar por un familiar un pariente lejano asombroso pero cierto todo completamente cierto en fin recordará cómo aumentaron de valor los cuadros dinero no sabíamos qué hacer con tanto dinero hay un hombre en París que tiene setenta cuadros de Millet nos pagó dos millones de francos por ellos y en cuanto a los innumerables bocetos y estudios que Millet produjo en expuertas mientras nosotros viajábamos por toda Francia no quiera usted saber a qué precio los vendemos hoy día es decir cuando permitimos dejar escapar alguno la historia es extraordinaria realmente extraordinaria sí no puede calificarse de otro modo ¿y qué pasó con Millet? ¿sabe guardar un secreto? sí recuerda al hombre que le señalé esta mañana en el comedor él era François Millet santo Dios sí por una vez no dejó de morir de hambre a un genio para que el dinero que le correspondiese fuese a parar a bolsillos ajenos no se permitió que el corazón de esta ave canora se consumiera encantos que no eran escuchados para ser pagado luego con la fría pompa de un gran funeral nosotros nos encargamos de que eso no sucediera fin un cuento medieval por Mark Twain 1 la revelación del secreto era de noche reinaba la quietud en el grandioso y antiguo castillo feudal de Kluggenstein el año 1222 llegaba a su término en lo alto en la más elevada de las torres del castillo brillaba una única luz allí se celebraba un concilio secreto el anciano señor de Kluggenstein meditaba con aire grave sentado en su silla ceremonial en ese momento dijo con tierno acento hija mía un joven de noble presencia vestido de pies a cabeza con cota caballeresca respondió hablad padre hija mía ha llegado el momento de revelarte el misterio que te ha intrigado durante toda tu joven vida debes saber pues que tiene su origen en lo que ahora voy a revelarte mi hermano Ulrich es el gran duque de Brandenburgo nuestro padre en su lecho de muerte estipuló que si Ulrich no tenía ningún hijo varón la sucesión debería pasar a nuestra casa en el supuesto de que yo hubiera tenido un hijo y hay más en el caso de que ninguno de los dos fuera padre de varón alguno solo tan solo hembras la sucesión pasaría entonces a la hija de Ulrich siempre y cuando ésta pudiera demostrar que no había sido mancillada y en el caso de que no fuera así mi hija sería la sucesora siempre que conservara su nombre inmaculado y así fue como mi buena esposa y yo rogamos fervientemente para ser bendecidos con un hijo pero nuestras plegarias fueron en vano naciste tú yo estaba desconsolado veía cómo se me escapaba de las manos tan valiosa retribución cómo se esfumaba tan espléndido sueño y había depositado tantas esperanzas cinco años llevaba Ulrich viviendo en unión conyugal sin que su mujer hubiera dado a luz de heredero alguno de un sexo u otro pero un momento me dijiste que no está todo perdido un plan salvador se fue abriendo paso en mi mente tú naciste a medianoche sólo la nodriza la niñera y seis doncellas conocían tu sexo antes de que pasara una hora mandé ahorcarlas a todas a la mañana siguiente toda la baronía enloqueció de contento ante la noticia de que en Klugestein había nacido un hijo un heredero del poderoso ducado de Brandenburgo y el secreto fue guardado celosamente la propia hermana de tu madre cuidó de tu crianza y pasado aquel tiempo ya no hubo nada que temer cuando tenías diez años Ulrich tuvo una hija aquello nos dejó abatidos pero confiábamos en la buena labor del sarampión los doctores y otros enemigos naturales de la infancia aunque nuestras ilusiones acababan frustrándose siempre la niña vivía crecía que el cielo la maldiga pero eso no importa no tenemos por qué temer que el cielo la maldiga pero eso no importa no tenemos por qué temer porque acaso no tenemos nosotros un hijo y no es nuestro hijo el futuro duque no es así queridísimo Conrad porque aunque sea ya una mujer de 28 años jamás se te ha llamado por otro nombre que no fuera éste el caso es que la edad ya está dejando sentir su peso sobre mi hermano y él mismo se siente débil las labores del gobierno le están pasando una penosa factura y por eso reclama tu presencia junto a él para que actúes como duque de hecho ya que no puede serlo aún de derecho tus servidores ya están dispuestos partirás esta misma noche y ahora presta atención recuerda muy bien cada una de mis palabras existe una ley tan antigua como la misma Germania según la cual si una mujer se sienta aunque sea solo un instante en la gran silla ducal antes de ser coronada solemnemente en presencia del pueblo morirá así pues tenlo bien presente finge humildad pronuncia tus sentencias ante la silla del primer ministro que está a los pies del trono hazlo así hasta que estés coronada y a salvo es muy improbable que tu sexo llegue a descubrirse jamás pero aún así la prudencia aconseja que todo este traicionero mundo se haga de la forma más segura posible oh padre mío para esto ha sido toda mi vida una mentira para poder privar a mi indefensa prima de todos sus derechos evítame este horror padre compadécete de tu hija desgraciada es esa mi recompensa por la augusta fortuna que mi ingenio ha forjado para ti por los huesos de mi padre que tus sensibileros lamentos no se avienen para nada con mi ánimo así que ponte en camino para presentarte ante el duque y cumple con el mayor rigor con mi propósito baste con esto sobre la conversación que sostuvieron contentémonos con saber que las plegarias las súplicas y las lágrimas de la piadosa joven de nada sirvieron ni aquellas ni nada pudieron conmover al obstinado señor de klukenstein así que al final con gran pesar de su corazón la hija vio como las rejas del castillo se cerraban tras ella para encontrarse luego cabalgando en la oscuridad rodeada de una caballeresca legión de vasallos armados y de un bravo séquito de sirvientes el viejo varón permaneció en silencio durante varios minutos tras la partida de su hija y luego volviéndose hacia su entristecida esposa dijo señora nuestros asuntos parecen ir viento en popa hace ya tres meses que envié al asunto y apuesto con de destinga su diabólica misión con respecto a Constán la hija de mi hermano si fracasa no estaremos de todo a salvo pero si se ve coronado por el éxito no habrá fuerza capaz de impedir que nuestra hija se convierta en duquesa aunque la mala fortuna haya decretado que nunca pueda llegar a ser duque mi corazón está lleno de presagios aún así puede que Toyo vaya bien calla mujer deja para las lechuzas esos clasnidos vete a dormir y a soñar con Bradenburgo y la grandeza segundo festejos y lágrimas seis días después de los acontecimientos relatados en el capítulo anterior la brillante capital del ducado de Bradenburgo resplandecía con el boato militar y el júbilo de las leales gentes que desbordaban las calles para recibir a Conrad el joven heredero de la corona el corazón del viejo duque estaba hinchido de felicidad ya que la postura y el gracioso porte de Conrad habían ganado al punto su afecto los grandes salones del palacio rebosaban de nobles que prodigaban su entusiasta bienvenida a Conrad y tan feliz y alegre parecía todo que el recién llegado sintió desvanecerse todos sus temores y empezó a dar paso a una reconfortable placidez pero en una remota estancia del palacio se desarrollaba una escena de muy distinta índole la hija única del duque Lady Constance se hallaba de pie junto a una ventana con los ojos hinchados y enrojecidos por el llanto estaba sola en ese instante empezó a llorar de nuevo exclamando en voz alta el villano el villano se ha marchado ha abandonado el ducado al principio no podía creerlo pero hay de mí ha resultado ser muy cierto y le quería tanto y osé amarle aunque sabía que el duque mi padre jamás habría consentido que me casara con él le amaba pero ahora le odio le odio con toda mi alma oh ¿qué será de mí? estoy perdida completamente perdida me volveré loca 3 la trama se enmaraña transcurrieron unos meses todos pregonaban las excelencias del gobierno del joven Conrad ensalzando la sabiduría de sus juicios la managnimidad de sus sentencias y la modestia con que se conducía en su elevado cargo pronto el viejo duque lo dejó todo en sus manos manteniéndose al margen y escuchando con orgullosa satisfacción como su heredero promulgaba los decretos de la corona desde su silla de primer ministro parecía evidente que alguien tan amado elogiado y honrado por todos como lo era Conrad no podía ser más feliz sin embargo por extraño que parezca no lo era pues veía con amargura que la princesa Constance había comenzado a amarle el amor de los demás era para él una feliz circunstancia pero el de la joven suponía una peligrosa amenaza y observó asimismo que el viejo duque que había descubierto la pasión de su hija se mostraba encantado con ello y soñaba ya con un futuro matrimonio cada día se esfumaba algo de la profunda tristeza que había asolado el rostro de la princesa cada día la esperanza y el ánimo irradiaban con más fuerza de sus ojos y de vez en cuando una vaga sonrisa llegaba incluso a florar a semblante que tan turbado había estado con raz estaba desconsolado se maldecía amargamente por haber cedido el instinto que le había hecho buscar la compañía de alguien de su propio sexo cuando se sentía como un extraño como un recién llegado en el lugar cuando estaba triste y anhelaba una simpatía que sólo las mujeres pueden dar o sentir al percatarse empezó a evitar a la prima pero sólo consiguió empeorar las cosas pues naturalmente cuanto más trataba de evitarla tanto más la buscaba ella al principio Conrad experimentó un gran desconcierto y luego llegó incluso a espantarse la muchacha le perseguía le acosaba la encontraba cerca de él a todas horas en todas partes tanto de día como de noche parecía singularmente ansiosa existía una especie de misterio en todo aquello la situación no podía continuar así eternamente todo el mundo lo comentaba el duque empezaba a sentirse perplejo el pobre Conrad se estaba convirtiendo en un verdadero fantasma acosado por el miedo y el pesar de su desgracia un día al salir de una antesala privada anexa a la galería de los retratos Constance se acercó a él y cogiendo sus manos entre las suyas exclamó oh por qué me evitáis qué he hecho qué he dicho para perder la amable opinión que de mí teníais pues no me cabe duda de que en otro tiempo la tuvisteis Conrad no me despreciéis compadeceos de un corazón torturado no puedo más me es imposible contener por más tiempo las palabras que si no son pronunciadas me matarían os amo Conrad os amo ahora podéis despreciarme si lo deseéis pero ya está dicho Conrad se quedó sin habla Constance titubeó un momento y luego malinterpretando su silencio flameó en sus ojos una incontrolable alegría y le echó los brazos al cuello diciendo os enternecéis os enternecéis podéis amarme me amaréis decir que me amaréis mi vida mi adorado Conrad Conrad exhaló un gemido una mortal palidez cubrió su rostro y tembló como un alamo mecido por el viento luego en su desesperación apartó de sí a la infeliz muchacha y exclamó no sabéis lo que pedís es de todo punto imposible y huyó como un criminal dejando a Constance aturdida y estupefacta pasado un minuto la muchacha seguía aún allí gimiendo y llorando y Conrad gimiendo y llorando en su habitación ambos quedaron desconsolados ambos veían como la desgracia les miraba directamente a la cara poco a poco Constance volvió a ponerse en pie y se alejó de allí diciendo y pensar que estaba desdeñando mi amor cuando yo creía que su cruel corazón se conmovía por mí le odio ese mal hombre me ha despreciado me ha despreciado como un perro 4 la atroz revelación transcurrió el tiempo en el semblante de la hija del buen duque se instaló de nuevo la tristeza ya no volvió a verse juntos a Constance y a Conrad el duque se lamentaba profundamente de aquello pero a medida que pasaron las semanas el color fue retornando a las mejillas de Conrad renacían sus ojos la vivacidad de otros tiempos y volvió a desempeñar sus tareas de gobierno con clara y madura sapienza entonces empezó a circular por el palacio un extraño rumor que luego fue creciendo y extendiéndose los comadreos de la ciudad se hicieron eco de él y pronto circuló por todo el ducado el rumor era este Lady Constance ha dado a luz un hijo cuando el señor de Klukestein se enteró levantó por tres veces de su cabeza el yelmo emplumado y exclamó larga vida al duque Conrad desde este día ya tiene asegurada la corona Detsin ha salido airoso de su misión y el muy bribón será debidamente recompensado y difundió la noticia a lo largo y ancho y durante cuarenta y ocho horas no se hizo en toda varonía otra cosa que bailar y cantar y se celebraron procesiones y festejos para conmemorar el gran acontecimiento todo ello a expensas del viejo Klukestein que no cabía en sí del orgullo y satisfacción 5 la horrible catástrofe el juicio estaba a punto de celebrarse todos los grandes señores y varones de Brandenburgo estaban reunidos en el salón de justicia del palacio ducal no quedaba un espacio libre donde pudiera caber más espectadores sentados ni de pie con raz revestido de púrpura y hermiño ocupaba la silla de primer ministro y a ambos lados se sentaron los grandes jueces del reino el viejo duque había ordenado severamente que el juicio de su hija debía llevarse a cabo sin consideración a su rango y luego se había retirado a su lecho con el corazón destrozado sus días estaban contados el pobre Conrad había suplicado como por su propia vida que se le evitara la desgracia de enjuiciar el crimen de su prima pero su ruego no había sido atendido en el pecho de Conrad anidaba el corazón más apesadumbrado de toda la asamblea el más jubiloso se hallaba en el de su padre pues a escondidas de su hija Conrad el viejo varón de Klugestein había llegado al lugar y se encontraba entre la multitud de nobles henchido de espíritu triunfante ante la creciente fortuna de su casa en cuanto los heraldos hubieron hecho la debida proclamación y se hubo procedido a las demás preliminares el venerable presidente del tribunal de justicia dijo que el reo se levante la infeliz Constance obedeció y tras apartar su velo afrontó la mirada de la multitud el presidente del tribunal continuó nobilísima dama ante los grandes jueces de este reino ha sido denunciado y probado que su alteza ha dado a luz a un niño fuera de los sagrados vínculos matrimoniales y según nuestras leyes ancestrales la condena que os corresponde es la de pena de muerte salvo en la única contingencia de que su alteza el duque en funciones nuestro buen señor Conrad así lo dictamine en su solemne sentencia así pues prestad atención Conrad empuñó con renuencia su cetro y en ese instante su corazón de mujer suspiró lastimeramente bajo su otavío por la condenada prisionera y las lágrimas afloraron a sus ojos abrió sus labios para hablar pero el noble presidente del tribunal se apresuró a decir desde ahí no su alteza desde ahí no no puede pronunciarse un juicio contra nadie de la línea ducal salvo desde el trono ducal un estremecimiento recorrió el corazón del pobre Conrad y un temblor se apoderó del férreo semblante de su padre no habiendo sido coronado se atrevería Conrad a profanar el trono el joven dudó y el temor le hizo palidecer pero tenía que hacerlo todos los ojos del auditorio lo miraban ya con asombro si dudaba más tiempo aquellas miradas se tornarían recelosas ascendió al trono en ese momento volvió a empuñar el cetro y dijo Prisionera en el nombre de nuestro soberano Lord Ulrich duque de Bradenburgo procedo a desempeñar el solemne deber que me ha sido encomendado prestad atención a mis palabras por las antiguas leyes de nuestra patria a menos que señaléis al partícipe de vuestro oprobio y le entreguéis al verdugo vuestra muerte será inevitable aferraos a esa oportunidad salvaos mientras estáis a tiempo nombrad al padre de vuestro hijo en la asamblea se produjo un solemne silencio tan pronto que la gente podía oír el latido de sus propios corazones luego Constance se volvió lentamente con los ojos refulgentes de odio y señalando a Conrad con el dedo dijo ese hombre eres tú un espantoso convencimiento de su indefensión de su peligrosa situación sin esperanza hizo que el corazón de Conrad se estremeciera con un escalofrío de muerte qué poder terrenal podría salvarle para refutar aquella acusación tenía que revelar que era una mujer y el hecho de que una mujer se sentara sin ser coronada en la silla ducal suponía la muerte en ese mismo momento y al mismo tiempo él y su anciano padre se desmayaron y cayeron al suelo el resto de esta emocionante y accidentada historia no se encontrará ni en esta ni en ninguna otra publicación tanto actual como futura la verdad es que he colocado a mi héroe o heroína en una situación tan comprometida que no sé cómo arreglármelas para sacarle o sacarla de ella y por eso prefiero desentenderme de todo este asunto y dejar a esa persona que se las componga como pueda o se quede como está creía que iba a resultar bastante sencillo enderezar este pequeño entuerto pero en este momento no lo tengo tan claro fin el disco de la muerte un cuento de Mark Twain ocurrió en tiempos de Oliver Cromwell el coronel Mayfair era el oficial más joven de su rango de los ejércitos de la Commonwealth y apenas contaba 30 años de edad pero a pesar de su juventud era ya un soldado veterano curtido y acostumbrado a los rigores de la guerra porque había iniciado su carrera militar con sólo 17 años había combatido en muchas contiendas y había conquistado su alta posición paso a paso tanto en el servicio como en la admiración de los hombres por el valor demostrado en el campo de batalla pero ahora se veían graves dificultades una sombra se cernía sobre su suerte se acercaba la noche invernal y fuera reinaban la tempestad y las tinieblas dentro de un melancólico silencio porque el coronel y su joven esposa habían agotado ya toda conversación sobre su desgracia habían leído el salmo de la noche y rezado las plegarias y sólo les restaba permanecer sentados cogidos de la mano y mirando el fuego pensando y esperando la espera no sería larga ambos lo sabían y la esposa se estremecía sólo de pensarlo tenían una hija Abby de siete años a la cual ambos adoraban no tardarían en acudir en busca de su beso de buenas noches y por ello el coronel le dijo a su mujer sécate las lágrimas y demos la impresión de ser felices hagámoslo por ella olvidemos por el momento lo que sucederá lo haré las encerraré en mi corazón que está destrozado y yo aceptaré todo lo que el destino nos depare y lo soportaré con paciencia sabiendo que todo lo que él hace es justo y lleno de bondad digamos hágase su voluntad sí pero yo sólo puedo decirlo de mente y alma ojalá pudiese decirlo con el corazón o si pudiese si esta mano amada que aprieto y beso por última vez calla querida ya viene una figurita de cabello rizado sin camisa de dormir cruzó el umbral y corrió hacia su padre quien la apretó contra su pecho y la besó fervorosamente una dos tres veces pero papá no me beses de esa manera que me despeinarás oh cuánto lo siento de verdad me perdonas querida pues claro papá pero lo lamentas de veras no me estás engañando estás realmente arrepentido bueno juzga por ti misma api y cubriéndose el rostro con las manos el coronel simuló sollozar al ver la tragedia que había causado la niña sintió remordimientos y comenzó también a sollozar tirando de las manos de su padre y diciendo oh no papá por favor no llores abí no hablaba en serio abí no volverá a hacerlo más por favor papá tiraba y se esforzaba por separar los dedos entonces vilumbró fugazmente un ojo detrás de ellos y exclamó oh que malo eres papá no estás llorando solo estás haciendo el tonto y ahora abí se va con su mamá porque tú no tratas bien a abí la niña iba a bajar de sus rodillas pero su padre la estrechó entre sus brazos y dijo no quédate conmigo querida papá ha sido malo y lo confiesa y lo siente mucho ea déjale que enjugue tus lágrimas con un beso y que suplique el perdón de abí y como castigo hará todo lo que ella le pida ya está todas las lágrimas se han secado y no hay un solo rizo despeinado y todo lo que abí ordene y con eso fue suficiente y en un momento el sol volvió a iluminar el rostro de la niña que empezó a dar palmaditas en las vejillas de su padre hasta dictar por fin su sentencia un cuento un cuento atención los mayores contuvieron la respiración y escucharon pasos el rumor apenas percibía apagado por el viento se acercaban cada vez más y más fuertes hasta que pasaron de largo y se desvanecieron los mayores dejaron escapar hondos suspiros de alivio y entonces el padre dijo un cuento ¿eh? ¿uno alegre? no papá un cuento de miedo papá intentó persuadirla para contarle uno alegre pero la niña insistió en sus derechos de acuerdo con lo pactado debía hacerse cuanto ella ordenara el coronel había dado su palabra y era un buen soldado puritano comprendió que debía cumplir su voluntad papá dijo Abby no deberías contarme siempre cuentos alegres la niñera dice que la gente no siempre pasa momentos felices ¿es eso cierto papá? eso es lo que ella dice la madre suspiró y sus pensamientos volvieron a desviarse hacia sus preocupaciones el padre repuso con dulzura es cierto querida las desgracias siempre llegan es una lástima pero es verdad oh pues cuéntame un cuento sobre ellas papá y que sea de miedo para que todos temblemos y nos sintamos como si fuéramos nosotros mamá acércate y coge una mano de Abby porque si el cuento es demasiado terrible no será más fácil soportarlo juntas ya puedes empezar papá bien había una vez tres coroneles oh vaya ya conozco a los coroneles claro porque tú eres uno y conozco la ropa sigue papá y en una batalla esos tres coroneles cometieron una falta de disciplina estas grandes palabras resonaron gratamente en los oídos de la niña que miró a su padre llena de asombro e interés y preguntó eso es algo bueno de comer papá los mayores casi sonrieron y el padre respondió no es algo muy diferente querida se excedieron en el cumplimiento de las órdenes recibidas eso es algo no tampoco es algo comestible se les ordenó que simularan un ataque contra una posición fuerte en una batalla ya perdida a fin de traer al enemigo hacia ellos y dar a las fuerzas de la Commonwealth la oportunidad de retirarse pero llevados por el entusiasmo los coroneles se excedieron en el cumplimiento de sus órdenes y convirtieron el ataque fingido en real tomaron la posición por asalto y ganaron la batalla el capitán general se enfadó mucho por su acto de desobediencia y después de dedicarles grandes elogios ordenó que los trasladaran a Londres para ser juzgados a vida o muerte a vida o muerte ese es el gran capitán general Cromwell ¿verdad papá? sí oh yo lo he visto papá a veces pasa junto a nuestra casa tan majestuoso en su gran caballo con los soldados y parece tan tan bueno no sé cómo decirlo parece como si estuviera descontento y por eso se nota que la gente le tiene miedo pero yo no le tengo miedo porque a mí no me lo parece oh mi querida parlanchina bueno los coroneles llegaron a Londres como prisioneros y bajo palabras de honor se les permitió ir a ver a sus familias por última atención escucharon atentamente nuevos pasos pero volvieron a pasar de largo la madre reclinó la cabeza sobre el hombro de su marido para ocultar su palidez llegaron esta mañana la niña abrió unos ojos enormes pero papá es que se trata de una historia real sí querida oh qué bien mucho mejor así continúa papá pero mamá querida mamá estás llorando no te preocupes por mi tesoro estaba pensando en 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 las pobres familias oh no debes llorar por eso mamá todo saldrá bien ya verás los cuentos siempre acaban bien continúa papá llega pronto a donde vivieron felices por siempre jamás entonces mamá ya no llorará ya lo verás mamáita continúa papá antes de dejaros ir a sus casas los condujeron a la torre oh conozco la torre se puede ver desde aquí continúa papá lo estoy contando lo mejor que puedo dada las circunstancias en la torre fueron juzgados por un tribunal militar una hora duró el juicio y fueron hallados culpables y condenados a ser fusilados a morir papá sí oh qué malos mamá querida ya está llorando otra vez no lo hagas pronto llegará la parte feliz ya verás date prisa papá hazlo por mamá va muy despacio es cierto pero supongo que es porque me paro mucho a reflexionar pues no lo hagas debes continuar sin pararte muy bien pues los tres coroneles los conoces papá sí querida oh me gustaría conocerlos me encantan los coroneles crees que me dejarían que les besara con voz algo trémula el coronel respondió uno de ellos sí querida vamos bésame por él toma papá y estos dos para los otros estoy segura de que ellos me dejarían que les besara papá porque les diría mi papá también es coronel y muy valiente y haría lo que ustedes han hecho así que no puede ser algo malo a pesar de lo que diga esa gente y no tienen que avergonzarse de nada y entonces ellos me dejarían que les besara ¿verdad papá? Dios sabe que lo harían hija mamá oh mamá no debes llorar papá llegará muy pronto a la parte feliz continúa papá luego algunos lamentaron la decisión tomada bueno en realidad todos los que formaban el tribunal militar y fueron a ver al capitán general para decirle que ellos habían cumplido con su deber porque juzgarlos era su deber comprendés y le suplicaron que dos de los tres coroneles fueran perdonados y solo uno de ellos fuera fusilado pensaban que con uno bastaría para dar ejemplo al resto del ejército pero el capitán general era muy severo y les reprendió duramente porque después de haber cumplido con su deber y aliviar su conciencia querían incitarlo a él a echarse atrás y mancillar así su honor militar los miembros del tribunal replicaron que lo que estaban pidiendo más de lo que habían hecho ellos mismos si ocuparan su elevada posición y tuvieran en sus manos la noble prerrogativa de la misericordia el capitán general quedó muy impresionado y guardó silencio y tras sumirse en hondas cavilaciones parte de la severidad se esfumó de su rostro al poco les pidió que aguardaran y se retiró a su gabinete para rezar a Dios y buscar su consejo y al volver y al volver deberán echarlo a suertes eso decidirá su destino y dos de ellos vivirán y lo hicieron papá y al que le tocara morir oh pobre hombre no los coroneles se negaron no quisieron hacerlo papá no y por qué dijeron que al echarlo a suertes el elegido se condenaría a sí mismo a muerte por un acto de su propia voluntad lo cual no sería otra cosa que un suicidio sea cual fuere el nombre que se le quisiera dar dijeron que eran cristianos y que la biblia prohíbe que un hombre se quite la vida por su propia mano le enviaron una respuesta y dijeron que estaban preparados que la sentencia del tribunal fuese ejecutada ¿qué quiere decir eso papá? que que los tres serán fusilados atención el viento no tam 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 ratablán tam tam ratablán abran en nombre del capitán general oh vaya papá son los soldados me encantan los soldados déjame abrirles papá déjame a mí abí bajó de un salto y corrió hacia la puerta y al abrir la exclamó alegremente entren entren aquí están papá son granaderos sé que son granaderos los soldados entraron en fila y se alinearon con las armas al hombro el oficial saludó mientras el coronel condenado se mantenía muy erguido y devolvía el saludo a su lado la esposa muy pálida y con facciones contraídas por el dolor ocultaba lo mejor posible su aflicción mientras la niña lo miraba todo con ojos danzarines un largo abrazo de padre madre e hija luego la orden a la torre marchen y el coronel abandonó la casa con paso y porte marciales seguido por los soldados luego la puerta se cerró oh mamá no han salido todo de maravilla te dije que así sería y ahora irán a la torre y papá los verá oh vengan mis brazos pobrecita inocente a la mañana siguiente la apelada madre no pudo abandonar el lecho de vez en cuando los médicos y enfermeras que estaban a su lado intercambiaban palabras en voz baja no permitieron entrar a Abby en la habitación le dijeron que fuera a correr y jugar mamá estaba muy enferma la niña muy abrigada con ropas invernales salió a la calle y estuvo un rato jugando luego pensó que era extraño y también que estaba muy mal que su padre siguiera en la torre sin saber nada de lo que estaba pasando era necesario remediarlo así que ella misma se ocuparía del asunto una hora más tarde el tribunal militar se presentó ante el capitán general este con expresión sombría erguido y con los nudillos apoyados sobre la mesa indicó que estaba presto a escuchar el portavoz informó les hemos incitado a que reconsideraran su decisión se lo hemos suplicado pero persisten no quieren echarlo a suertes están dispuestos a morir antes que profanar su religión el rostro del Lord Protector se ensombreció aún más pero cayó se quedó muy pensativo un momento y luego dijo solo uno de ellos morirá se echará suerte por ellos la gratitud resplandeció en el rostro de los miembros del tribunal enviad a buscarlos que los traigan a ese aposento de ahí que sean colocados uno junto a otro de cara a la pared y con los brazos cruzados a la espalda avísenme cuando estén dispuestos una vez solo se sentó y ordenó un subalterno vaya y tráigame al primer niño que encuentre el hombre apenas había salido por la puerta cuando ya estaba de vuelta llevando a a vid de la mano con las ropas ligeramente blanqueadas por la nieve la niña fue derecha hacia el jefe de estado aquel formidable personaje entre cuyo nombre temblaban los soberanos y poderosos del mundo entero y subiéndose en su regazo le dijo yo le conozco señor usted es el capitán general lo he visto sí le he visto pasar por delante de mi casa todos le tenían miedo pero yo no porque usted no se miró enfadado se acuerda ¿verdad? yo llevaba mi vestido rojo el que tiene esos adornos azules delante ¿se acuerda de eso? una sonrisa suavizó la severa sarruga del rostro del Lord Protector que se esforzaba por dar una respuesta diplomática a ver déjame pensar yo yo estaba allí de pie junto a la casa mi casa ya sabe bueno queridita debía estar avergonzado pero la niña lo interrumpió con aire de reproche ya veo que no se acuerda pues bien yo no le he olvidado a usted sí estoy muy avergonzado pero nunca más volveré a olvidarlo te doy mi palabra me perdonarás por esta vez ¿verdad que sí? y seguiremos siendo buenos amigos por siempre jamás sí claro que le perdono pero no sé cómo ha podido olvidarlo debe de tener muy mala memoria aunque a veces yo también la tengo pero le perdono porque sé que su intención es ser bueno justo y yo creo que es usted muy bueno pero tiene que abrazarme más fuerte como lo hace mi papá hace mucho frío te abrazaré hasta que se alegre tu corazón mi nueva amiguita aunque a partir de ahora serás siempre mi vieja amiga ¿verdad? ¿me recuerdas a mi hija? oh ahora ya es mayor pero era tan cariñosa dulce y buena como tú y tenía tu encanto pequeña hechicera tu dulzura y confianza que cautivaba tanto al amigo como al extraño que convertía de buen grado en esclavo aquel a quien dirigía sus preciosos cumplidos se acurrucaba entre mis brazos como haces tú ahora y disipaba mi cansancio mis preocupaciones y daba paz a mi corazón como haces tú ahora y éramos compañeros e iguales y jugábamos juntos ese agradable paraíso se esfumó y desapareció hace muchos años pero ahora tú me lo has devuelto así que recibe la bendición de un hombre abrumado por su carga deliciosa criatura de un hombre que mientras está aquí sentado lleva sobre sus hombros todo el peso de Inglaterra la quería usted mucho mucho muchísimo ¿verdad? ah juzga tú misma ella mandaba y yo obedecía oh es usted encantador ¿quiere darme un beso? y muy agradecido y lo consideraré un privilegio toma este es para ti y este es para ella me lo has pedido pero podrás haberme lo ordenado porque ahora la representas a ella y todo aquello que me ordene será obedecido a vi batió palmas alegremente ante la idea de un gran ascenso luego su oído captó un rumor que se acercaba las rítmicas pisadas de unos hombres a paso de marcha soldados soldados capitán general a vi quiere verlos los verás querida pero ahora espera un poco antes tengo que darte un encargo entró un oficial que tras una profunda inclinación dijo ya están aquí su alteza volvió a inclinarse y se retiró el jefe de la nación dio a vi tres pequeños discos de cera de lacrar dos blancos y uno de un rojo intenso este último representaba la muerte para el coronel a quien le tocara en suerte oh qué disco rojo más bonito son para mí no querida son para otros levanta esa cortina de ahí que oculta una puerta abierta crúzala y verás a tres hombres en fila de espaldas a ti y con las manos cruzadas detrás así cada uno con una mano abierta como una taza pongo uno de estos discos en cada una de las manos abiertas y luego vuelve abby desapareció tras la cortina y el lord protector se quedó solo dijo para sí con aire reverente sin duda él ha querido enviarme esta buena idea para ayudarme en mi perplejidad siempre es un omnipresente apoyo para aquellos que están en la duda y buscan su ayuda él sabe sobre quién debe recaer la elección y ha enviado a esta inocente mensajera para que cumpla su voluntad cualquier otro podría equivocarse pero él no sus caminos son prodigiosos y sabios bendito sea su santo nombre cuando la pequeña hada dejó caer la cortina tras de sí permaneció inmóvil unos instantes contemplando curiosa el interior de la cámara de la condenación y las rígidas figuras de los soldados y los prisioneros luego la alegría le iluminó el rostro y dijo para sus adentros pero si uno de ellos es papá puedo reconocerlo de espaldas le daré el disco más bonito avanzó alegremente y depositó los discos en las manos abiertas luego metió la cabeza por debajo del brazo de su padre y alzando el rostro sonriente exclamó papá papá mira lo que tienes en la mano te lo he dado yo el coronel miró el fatídico regalo se dejó caer de rodillas y en una agonía de amor y piedad estrechó contra su pecho su pequeño inocente verdugo soldados oficiales prisioneros indultados todos quedaron paralizados ante la enormidad de la tragedia que contemplaban la desoladora escena desgarró sus corazones y llenó sus ojos de lágrimas que derramaron sin vergüenza alguna durante unos minutos reinó un hondo y respetuoso silencio luego el oficial de la guardia avanzó renuente y poniendo la mano sobre el hombro del prisionero le dijo con dulzura me duele hacerlo señor pero tengo que cumplir con mi deber ¿cuál es tu deber? preguntó la niña llevármelo lo siento mucho ¿llevárselo? ¿a dónde? a a Dios mío a otra parte de la fortaleza no puede hacer eso mi mamá está enferma y tengo que llevarme mi papá a casa la niña se soltó del brazo se subió a la espalda de su padre y le rodeó el cuello con los brazos Abby está a punto papá vámonos pobre hija mía no puedo debo ir con ellos la niña saltó al suelo y paseó una mirada inquisitiva y asombrada corrió hasta plantarse ante el oficial golpeó indignada el suelo con su piececito y gritó le he dicho que mi mamá está enferma es que no me ha oído déjelo ir tiene que dejarlo ir oh pobre niña bien sabe Dios que quisiera hacerlo pero debo llevármelo atención guardias a formar armas al hombro Abby había desaparecido rápida como un destello de luz al momento estaba de nuevo en la cámara arrastrando de la mano al Lord Protector ante aquella formidable aparición a los presentes se cuadraron el oficial saludó y los soldados presentaron armas deténganlo señor mi mamá está en cama y necesita a mi papá y yo les dije que lo dejaban ir pero no me han hecho caso y se lo quieren llevar el Lord Protector se quedó petrificado tu papá pequeña es este tu papá pues claro siempre lo ha sido acaso lo habría dado otro hermoso disco rojo queriéndole tanto como le quiero claro que no una gran conmoción se dibujó en el rostro del Lord Protector que dijo a que Dios me ayude las malas artes del diablo me han hecho cometer el acto más cruel jamás cometido por hombre alguno y ya no hay salida no hay ayuda posible ¿qué puedo hacer? entre afligida e impaciente Abby exclamó ¿por qué no puede hacer lo que que lo suelten y rompió a llorar díganles que lo dejen ir usted me dijo que podía darles órdenes y la primera vez que le ordeno algo usted no lo hace el duro y envejecido rostro se iluminó con una tierna luz y entonces el Lord Protector posó su mano sobre la cabecita de la pequeña tirana y dijo demos gracias a Dios por esa salvadora y reflexiva promesa y también a ti que inspirada por él me has recordado mi olvidado juramento oh incomparable niña oficial obedezca sus órdenes ella habla por mi boca el prisionero está perdonado póngalo en libertad fin la señora mc williams y el rayo un cuento de mark twain como iba diciendo señor prosiguió el señor mc williams pues ese no era el comienzo de su charla el miedo al rayo es una de las dolencias más angustiosas que puede padecer un ser humano por regla general se limita a incidir únicamente a las mujeres pero de cuando en cuando se encuentra también en ciertos perritos y alguna vez en un hombre es una dolencia en extrema angustiosa porque vacía a las personas de su valor hasta los límites a los que no llega ninguna otra clase de miedo conocido y no es posible vencerlo con razones ni siquiera avergonzando a la persona que lo padece mujeres capaces de enfrentarse con el mismísimo diablo o con un ratoncillo pierden su entereza y se deshacen en presencia del resplandor de un relámpago da lástima contemplar su pánico pues bien como iba diciendo me desperté con el grito lastimero ahogado e ilocalizable de mortimer mortimer resonando en mis oídos en cuanto pude componerme alargué la mano en la oscuridad y dije eres tú la que llamas evangelina qué te ocurre dónde estás estoy encerrada en el armario de los zapatos no sé cómo no te avergüenzas de estar ahí en la cama durmiendo mientras cae una tormenta tan horrorosa y cómo es posible que una persona sienta vergüenza cuando está dormida eso que dice no es razonable no hay manera de que un hombre se avergüence cuando está durmiendo evangelina porque nunca lo intentas mortimer sabes bien que nunca lo intentas llegó hasta mí el sonido de unos sollozos ahogados eso eliminó de golpe las afiladas palabras que ya tenía en la punta de la lengua y la cambié por estas otras lo siento querida lo siento de veras no quería decir eso vuelve y mortimer santo dios qué ocurre ahora cariño acaso insinúas que sigues todavía en la cama naturalmente sal de ahí ahora mismo y yo que creía que tú te preocuparías un poco por tu vida pensando en mí y en tus hijos ya que por ti desde luego no lo haces pero amor mío no me hables mortimer sabes de sobra que durante una tormenta de rayos y truenos como esta no hay sitio más peligroso que la cama todos los libros lo dicen y sin embargo tú sigues tumbado poniendo deliberadamente en peligro tu vida porque bien sabe dios que si no fuera por discutir pero evangelina por todos los diablos si ya no estoy en la cama estoy la frase fue interrumpida por un relámpago súbito seguido por un gemido de terror de la esposa y por el tremendo estrepito del trueno ahí lo tienes ya lo ves oh mortimer como puede ser tan libertino como para maldecir en un instante así yo no he maldecido y esto en todo caso no sería una consecuencia de ello aunque yo no hubiese dicho una palabra se habría producido exactamente igual sabes muy bien evangelina o por lo menos debería saberlo que cuando la atmósfera está cargada de electricidad oh sí ponte a discutir y a discutir yo no comprendo cómo puedes obrar así y más cuando sabes que nuestra casa no tiene para rayos y que tu pobre esposa e hijos están por completo a merced de la providencia ¿qué haces ahora? ¿encender una cerilla? ¿es que te has vuelto loco de remate? mujer ¿qué daño hay en ello? el cuarto está a oscuras como el espíritu de un pagano y apágala apágala inmediatamente ¿está decidido a matarnos a todos? ya sabes que no hay nada como la luz para atraer al rayo fis cac bum 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 escucha ¿no ves ahora lo que has hecho? no no lo veo quizá encender una cerilla traiga un rayo aunque yo no lo sé pero sí sé que no puedo producir un rayo porque eso me ha puesto cualquier cosa y menos ahora porque si ese disparo apuntaba a mi cerilla quien lo disparó tuvo muy mala puntería no aceptaría ni en un millón de veces la verdad es que un tirador así haría en Dolly Mount qué vergüenza Mortimer estamos aquí en presencia misma de la muerte y en momento tan solemne tú eres capaz de hablar de ese modo si no deseas que Mortimer ¿qué pasa? ¿has rezado tus oraciones esta noche? verás iba a hacerlo pero me puse a sacar la cuenta de cuando a doce veces trece y estamos perdidos perdidos sin remedio ¿cómo pudiste olvidarte de una cosa como esa en un momento así? pero entonces no era un momento así entonces el cielo estaba completamente despejado ¿cómo podía yo suponer que iba a armar todo ese estrépito y alboroto por ese pequeño despiste? no creo que sea justa en todo caso queriendo sacar tanto partido de la situación porque sabes que casi nunca sucede no me había olvidado de mis oraciones desde aquella ocasión en que produje el terremoto hace cuatro años Mortimer qué manera de hablar la tuya te olvidiste ya de la fiebre amarilla te has olvidado mira cariño siempre me estás echando en cara lo de la fiebre amarilla y yo creo que eso no tiene nada de razonable si ni siquiera puedes enviar un telegrama hasta Memphis si relés ¿cómo pues? mi desliz religioso iba a llegar tan lejos pasó por lo del terremoto porque tuvo lugar en la vecindad pero que me ahorquen si voy a ser yo responsable de cualquier condenada válgame Dios válgame Dios estoy segura de que el rayo ha golpeado algo Mortimer ya no volveremos a ver la luz del día y cuando hayamos muerto si acaso te apetece recordarlo esa mañana horrible que tienes de hablar Mortimer siempre con esa manera horrible de hablar bueno ¿qué pasa ahora? tu voz suena como si Mortimer estás de pie delante de la chimenea abierta ¿está? es ese el crimen que estoy cometiendo apártate de ella inmediatamente parece como si estuviera resuelto atraer la muerte sobre nosotros ¿no sabes acaso que no hay mejor conductor para el rayo de una chimenea abierta? ¿dónde te has ido ahora? estoy junto a la ventana por lo que más quieras ¿te has vuelto loco? aléjate ahora mismo hasta los niños de pecho saben que es fatal permanecer junto a una ventana durante una tormenta de rayos y truenos Dios mío Dios mío estoy seguro de que no volveré a ver la luz del día Mortimer ¿sí? ¿qué es ese ruidito? soy yo ¿y qué estás haciendo? procurando encontrar la parte superior de mis pantalones rápido tira lejos semejante cosa yo creo que eres capaz de ponerte a drede esa ropa en un momento así aunque sepas muy bien que todos los académicos están de acuerdo en que la lana atrae el rayo oh Dios no basta con que haya una vida en peligro por causas naturales sino que tú también tienes que hacer cuanto está en tu mano para acrecentarlo oh no cantes ¿en qué puedes estar pensando? es que hay peligro en cantar Mortimer no una sino cien veces te he dicho que el canto produce vibraciones en la atmósfera que interrumpen la corriente eléctrica y pero ¿qué te propones abriendo la ventana y la puerta? válgame Dios mujer también hay peligro en ello que si lo hay peligro de muerte todas las personas que han estudiado algo este tema saben que crear una corriente es lo mismo que invitar al rayo a que pase no la has cerrado bien ajustala más pero date prisa o pereceremos todos qué cosa más terrible es estar encerrada con un loco en momentos así Mortimer ¿qué estás haciendo? nada he abierto la llave de agua solamente he aquí un calor asfixiante y no hay ventilación voy a lavarme la cara y las manos no me cabe duda de que has perdido el resto del juicio que te quedaba si el rayo cae sobre un cuervo cualquiera una vez sobre el agua cae cincuenta veces más cierra la llave estoy viendo que no hay nada en el mundo capaz de salvarnos me parece que Mortimer ¿qué ha sido eso? una condena digo ha sido un cuadro que se ha caído entonces es que estás cerca de la pared qué imprudencia ¿no sabes acaso que no hay mejor conductor que una pared para los rayos? apártate de ahí además has tenido una palabrota en la punta de la lengua ¿cómo es posible que llegue tu perversidad a ese extremo con tu familia en tan gran peligro Mortimer? ¿diste orden de que nos trajesen un colchón de plumas como te pedí? no me olvidé ¿qué te olvidaste? quizá eso te cueste la vida si tuvieras ahora un colchón de plumas podrías tenderlo en medio de la habitación y tumbarte en él y entonces estarías completamente a salvo entra aquí rápido antes de que tengas oportunidad de cometer alguna otra estupidez lo intenté pero en el pequeño armario no había espacio para los dos con la puerta cerrada a menos que estuviésemos conformes en asfixiarnos estuve un rato jadeando y luego salí de golpe mi esposa me gritó mortimer hay que hacer algo para salvarte de este peligro dame aquel libro alemán que hay en un extremo de la repisa de la chimenea y tráeme también una vela pero no la enciendas coge una cerilla la encenderé aquí dentro en ese libro hay algunas instrucciones para estos casos le llevé el libro a costa de romper un jarrón y algún otro objeto quebradizo y la señora se encerró con su vela tuve un momento de tranquilidad pero de pronto gritó ¿qué ha sido eso mortimer? la gata nada más la gata muerte segura cógela y ciérrala en el lavabo date prisa corazón los gatos están cargados de electricidad se me va a quedar el pelo blanco con los terribles peligros de esta noche oí otra vez unos hoyozos ahogados de no haber sido por eso no me habría movido del sitio ni me hubiera lanzado a la empresa tan terrible en la oscuridad sin embargo me puse con ello tropezando con sillas y toda clase de obstáculos que además eran duros y muchos de ellos de cantos agudos y por último conseguí encerrar a la gata dentro de la cómoda con un gasto de 400 dólares en muebles destrozados y en golpes en la espinilla después salieron del armario estas palabras con voz apagada dice aquí mortimer que lo mejor en estos casos es ponerse de pie encima de una silla en el centro de la habitación pero que es preciso que las patas estén aisladas del suelo por elementos no conductores es decir que tienes que meter las patas de la silla dentro de vasos de cristal oyes eso date prisa mortimer antes de que te caiga un rayo conseguí por fin encontrar y quedarme con los cuatro últimos vasos ya que rompí todos los demás aislé las patas de la silla y pedí nuevas instrucciones mortimer aquí dice que quieres decir mortimer significa que tienes que rodearte de cuerpos metálicos o que tienes que alejarlos de ti pues de verdad no lo sé parece un poco confuso todos los consejos alemanes resultan más o menos confusos sin embargo yo creo que esa frase que me has leído está principalmente en dativo con algún genitivo y acusativo que se ha colocado aquí y allí para dar suerte creo pues que lo que recomienda es que se rodee uno de algunos metales sí eso debe ser es lo razonable los metales son de la misma naturaleza que los pararrayos mortimer cúbrete la cabeza con tu casco de bombero es casi todo de metal fui por él y me lo puse me resultó un artefacto bastante pesado torpe y molesto para una noche bochornosa y una habitación cerrada hasta mi camisón era más de lo que estrictamente necesitaba mortimer creo que deberías proteger la parte media de tu cuerpo porque no te ciñes tu sable de miliciano obedecí mortimer deberías buscar la manera de proteger tus pies cázate por favor las espuelas me las puse en silencio y me aguanté el genio lo mejor que pude mortimer aquí también dice quiere decir esto que es peligroso no tocar las campanas de la iglesia durante una tempestad sí eso parece si eso es el participio pasado del nominativo singular y yo creo que sí creo que significa que debido a la altura de la torre y la falta de luz sería muy peligroso no tocar las campanas en tiempo de tormenta y además como verás la misma fraseología déjate ahora de fraseologías mortimer no pierdas un tiempo precioso parloteando coge la campana grande de llamar a comer la encontrarás enseguida en el vestíbulo date prisa mortimer querido ya estamos casi a salvo ahora sí corazón ahora sí que creo que por fin nos vamos a librar de esta nuestra casita veraniega se alza en lo alto de una hilera de colinas desde la que se domina el valle cerca hay algunas granjas las más cercanas a tres o cuatrocientas yardas de distancia llevaba yo encaramado en la silla dándole a la campanilla terrible algo así como siete u ocho minutos cuando de pronto se abrieron desde afuera los postigos de la ventana y una lámpara de aceite se abrió pasó hacia el interior seguido de una ruda pregunta que diablos está pasando aquí la ventana se llenó de cabezas de hombre y las cabezas estaban llenas de ojos que contemplaban con expresión histérica mi capizón y mis atavíos guerreros dejé caer la campanilla salté al suelo lleno de confusión y contesté no ocurre nada amigos se trata únicamente de una pequeña molestia ocasionada por la tempestad estaba procurando alejar los rayos tormenta rayos pero señor Mortimer ha perdido usted la cabeza la noche es hermosa y llena de estrellas no ha habido tormenta alguna me asomé y me quedé tan atónico que no pude hablar durante un rato luego dije pues no lo comprendo vimos con toda claridad el resplandor de los relámpagos detrás de las cortinas y entre los postigos y escuchamos los truenos uno tras otro todos los allí presentes se cayeron de la risa y dos de ellos murieron uno de los supervivientes me explicó es una lástima que no se le haya ocurrido abrir las persianas y mirar hacia lo alto de aquella colina lo que ustedes oyeron fueron cañonazos lo que vieron fueron las llamaradas el telégrafo trajo eso de medianoche la noticia de que había sido elegido presidente Garfield y eso es todo sí señor como yo decía al principio explicó Mortimer las reglas para librar a la gente del rayo son excelentes y tan innumerables que lo más incomprensible del mundo para mí es que muera nadie electrocutado por una exhalación al decir esto cargó con su maletín y su paraguas y se machó porque el tren había llegado su pueblo fin las cinco bendiciones de la vida por Mark Twain 1 en la mañana de la vida apareció el hada buena con su cesta aquí tiene los dones dijo coge uno y deja los demás y sé precavido elige bien sí elige bien pues sólo uno de ellos tiene valor los dones eran cinco fama amor riqueza placer y muerte el joven ávido dijo no necesito pensarlo y eligió el placer salió al mundo y buscó los placeres que deleitan a la juventud pero todos resultaron a su vez breves y frustrantes vanos y carentes de sentido y todos al partir se rieron de él al fin el joven dijo he perdido el tiempo todos estos años si pudiera volver a elegir elegiría bien segundo el hada apareció y dijo quedan cuatro dones elige otro ah y recuerda el tiempo vuela y sólo uno de ellos es valioso el hombre lo pensó durante mucho rato luego eligió el amor y no reparó en las lágrimas que brotaban de los ojos del hada al cabo de muchos muchos años el hombre estaba sentado junto a un ataúd en un hogar desierto hablaba consigo mismo y se decía uno tras otro se han ido marchando y me han dejado y ahora es ella quien yace aquí mi último ser querido el más querido de todos una vez tras otra la desolación se ha abatido sobre mí por cada hora de felicidad que me han vendido el amor ese mercader traicionero he pagado mil horas de aflicción desde lo más profundo de mi alma yo lo maldigo tercero elige de nuevo era el hada quien hablaba los años te habrán dotado de sabiduría no puede ser de otro modo quedan tres dones solo uno de ellos vale la pena recuérdalo y elige a conciencia el hombre lo pensó mucho rato al fin eligió la fama y el hada exhaló un suspiro y siguió su camino pasaron los años y el hada regresó se situó junto al hombre quien al inicio del ocaso estaba sentado en solitario pensativo el hada conocía sus pensamientos mi nombre estaba presente en el mundo entero todo sin excepción lo cubrían de alabanzas y durante un breve tiempo creí que eso era mío cuán breve fue ese tiempo entonces llegó la envidia después la descalificación y la calumnia y el odio y la persecución y el escenario que es el principio del fin por último llegó la lástima que es el cortejo fúnebre de la fama a la amargura y las miserias de la celebridad blanco de injurias en su apogeo del desprecio y de la compasión en su decadencia cuarto vuelve a elegir una vez más era la voz del hada que dan dos dones y no desesperes al principio sólo había uno valioso y sigue estando aquí la riqueza que implica poder que es ceguera la mía dijo el hombre por fin la vida valdrá la pena gastaré derrocharé lo deslumbraré a todos quienes se han creído de mí y me han despreciado morderán el polvo y yo saciaré mi ávido corazón con su envidia tendré todos los lujos todos los placeres todo aquello que cautiva el espíritu todo lo que satisface el cuerpo y que el hombre tiene mayor aprecio compraré 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 y compraré diferencia respeto estima adoración todas las falaces gracias de la vida que el mercado de un mundo trivial es capaz de proporcionar sin límites he perdido mucho tiempo y hasta ahora siempre he elegido mal pero dejemos eso antes era un ignorante y no podía sino tomar por bueno aquello que más lo parecía pasaron tres breves años y llegó un día en que el hombre estaba sentado en una humilde buhardilla tembloroso se le veía pálido demacrado con los ojos hundidos y las ropas andrajosas roía un vendrugo de pan mientras musitaba maldigo todos los dones de este mundo por su escarnio y sus mentiras de Oropel son un engaño todos ellos no son dones sino simples préstamos temporales placer amor fama riqueza no son sino disfraces provisionales de su realidad que sí perdura dolor aflición vergüenza pobreza el hada decía la verdad sólo uno de los dones que tenía era valioso sólo uno no es despreciable en absoluto que vacuos y nobles y nocivos sea ahora que son todos los demás en comparación con ese otro inestimable ese otro querido dulce y amable que sume en un dormir perdurable y sin sueños los dolores que atormentan el cuerpo y las vergüenzas y las aflicciones que corroen la mente y el corazón tráemelo tráemelo estoy cansado tráemelo reposaré quinto acudió el hada con cuatro de los dones pero faltaba la muerte y dijo se lo he entregado a un niñito a quien su madre adoraba el pobre era ignorante pero ha confiado en mí y me ha pedido que eligiera por él tú no me pediste que eligiera por ti ah misero de mí que me queda pues aquello que ni siquiera tú mereces el absurdo agravio de la vejez fin la historia del viejo carnero un cuento de Mark Twain de vez en cuando en aquellos días los chicos me decían que tenía que conseguir que un tal Jim Plain me contara la conmovedora historia del viejo carnero de su abuelo pero siempre añadían que tenía que evitar sacar el tema a menos que en ese momento estuviera borracho lo justo para sentirse cómodo y amigable no se detuvieron hasta que me moría de curiosidad por oír la historia acabé persiguiendo a Blaine pero no sirvió de nada los chicos en cada ocasión le encontraban pegas a su condición a menudo estaba moderadamente bebido pero no de forma satisfactoria jamás había observado el estado de un hombre con tanto interés con tantas ansias y nunca había suspirado tanto por ver a un hombre borracho por completo por fin una noche fui corriendo a su casa porque había oído que en aquel momento su situación era tal que ni siquiera a los más quisquillosos le encontraron problemas estaba tranquila serena y simétricamente borracho no había hipo que le enturbiara la voz ni nube lo bastante densa para oscurecer su memoria cuando entré estaba sentado sobre un barril de pólvora vacío con una pipa de arcilla en una mano y la otra alzada para pedir silencio tenía la cara redonda roja y muy seria y llevaba el cuello descubierto y el cabello alborotado en general sus facciones y su indumentaria le hacían parecer ser un robusto minero de la época sobre la mesa de pino había una vela y su tenue luz revelaba a los chicos sentados allí y allá en literas en cajas de candelas en barriles de pólvora etcétera decían no hables está a punto de empezar en seguida encontré un asiento y Blaine dijo así no creo que aquellos tiempos vuelvan nunca más no ha habido en el mundo un viejo carnero más peleón el abuelo lo trajo de Illinois se lo dio un hombre que se llamaba Yates Bill Yates a lo mejor habéis oído hablar de él su padre era diácono bautista y también era cuatrero tenías que levantarte muy temprano para empezar el día antes que Yates el agradecido fue él quien junto a los Grimm con mi abuelo cuando se fue al oeste seguramente Saint Grimm era el mejor de todos se casó con una Wilkersan Sara Wilkersan muy buena muchacha sí uno de los mejores partidos de entre todas las chiquitas que jamás se hayan criado en la vieja Storffdard lo decían todos los que la conocían levantaba un barril de harina como yo me zampo una tortita ¿bailar? no digamos ¿independiente? vaya cuando Sil Hawkins empezó a rondarla ella le dejó claro que ni con todo su dinero estaba a su altura ya veis Sile Hawkins era no no era Sile Hawkins era un tipo que se llamaba Filkins del nombre no me acuerdo pero era un paleto una noche entró en la iglesia borracho aclamando a Nixon porque creía que había lecciones el viejo Dick Ferguson se levantó y lo echó por la ventana y él aterrizó encima de la cabeza de la señorita Jefferson la pobre era una buena mujer tenía un ojo de vidrio y muchas veces se lo dejaba la señora Wagner que no tenía ojo y así ella le hacía compañía pero el ojo le iba pequeño y cuando la señorita Wagner estaba despistada se le daba la vuelta en la cuenca y a veces se quedaba mirando para arriba o para un lado o para cualquier otro sitio mientras que el otro miraba fijo como un catalejo a la gente mayor no le importaba pero casi siempre hacía llorar a los niños del miedo que daba intentó rellenarlo con algodón pero la cosa no funcionaba el algodón se aflojaba y se le salía y era tan horrible que los niños no podían soportarlo de ninguna manera siempre se le estaba cayendo y miraba a los presentes con la cuenca vacía y los hacía sentirse muy incómodos ella no sabía cuando se le salía el ojo porque era ciega de ese lado ya veis así que alguien tenía que acercarse y decirle se le ha caído el ojo de mentira señorita Wagner y entonces todos tenían que sentarse y esperar que se volviera a ponérselo generalmente del revés encogida como un polluelo porque era una mujer muy vergonzosa y siempre se apocaba delante de la gente pero no importaba gran cosa que se lo pusiera así porque su ojo bueno era azul claro y el de vidrio era amarillo por delante o sea que aunque le diera la vuelta no pegaba nada la señorita Wagner sabía pedir favores vaya si sabía cuando se reunían para coser o tenía en casa a la sociedad dorkas casi siempre le pedía a la señorita y jeans la pata de palo para moverse era bastante más corta que la otra pero le daba igual decía que no podía utilizar las muletas cuando había gente en su casa porque iba muy lenta que cuando tenía invitados y había cosas que hacer quería poder levantarse y espabilarse era calva como una bola de billar y por eso acostumbraba pedirle la peluca a la señorita Jacobs la señora Jacobs era la mujer del vendedor de ataúdes un viejo buitre cascarrabia ya lo creo que siempre me rodeaba por donde había algún enfermo esperando allí que se pasaba el día sentado a la sombra en ruin encima de un ataúd que le parecía de la medida del candidato y si el cliente era lento y la cosa no estaba clara se traía comida y una manta y pasaba las noches en el ataúd una vez pasó así tres semanas con un tiempo helado sin moverse de delante de la casa del viejo Robbins esperando su muerte después Jacobs estuvo unos dos años sin hablarle al viejo porque lo había decepcionado se le congeló un pie y también perdió dinero porque el viejo Robbins empezó a mejorar y se recuperó la siguiente vez que se puso enfermo Jacobs intentó engañarlo y barnizó el mismo ataúd y se lo llevó pero el viejo era demasiado listo para él lo hizo entrar y le dijo que estaba muy débil le compró el ataúd por 10 dólares pero Jacobs tenía que devolverle esa cantidad y 25 dólares más si no le gustaba el ataúd cuando lo probara y luego Robbins murió y en el funeral reventó la tapa del féretro y se incorporó envuelto con la mortaja y le dijo al párroco que interrumpiera la ceremonia porque no soportaba un ataúd como aquel veréis de joven ya había pasado por un trance y se arriesgó a sufrir otro calculando que si la cosa le salía bien tendría dinero en el bolsillo y si faltaba no podría perder ni un centavo y par 10 demandó a Jacobs por los cuartos y ganó el juicio luego puso el ataúd en su sala de estar y dijo que pensaba tomarse su tiempo para Jacobs siempre fue un fastidio la forma de actuar de ese viejo miserable muy pronto se trasladó otra vez a Indiana a Wellsville de donde eran los Ockardorn buena familia sí de las más antiguas de Maryland el viejo señor Ockardorn era capaz de pasearse con más alcohol en el cuerpo y soltar más reliegos que prácticamente cualquier hombre que he conocido su segunda mujer era la viuda Billings la que de soltera se llamaba Becky Martin su madre fue la primera mujer del diácono Dunlap su hija mayor María se casó con un misionero y murió en estado de gracia devorada por los salvajes a él también lo devoraron pobre hombre lo destriparon no era lo habitual según se decía pero los amigos que fueron a llevarse sus cosas le dijeron que lo habían intentado con otros misioneros pero no les habían encontrado nada de bueno a los parientes le dio mucha rabia enterarse de que se habían cargado al hombre solo para hacer un maldito experimento por así decirlo pero os advierto que en realidad nunca se pierde nada todo lo que la gente no entiende y no vea que obedece acaba por ser bueno si se tiene paciencia y si se le da la oportunidad la providencia no dispara por disparar amigos la sustancia del misionero que él mismo desconocía convirtió a todos los paganos que se animaron a probar el asado nada había servido con ellos solo eso a mí no me vengáis con que lo destriparon por casualidad las casualidades no existen una vez que mi diólem estaba apoyado en un andamio no sé si enfermo borracho o qué un irlandés que llevaba una caja llena de ladrillo le cayó encima desde un tercer piso y le partió la espalda por dos sitios la gente decía que había sido un accidente que iba a ser un accidente él no sabía por qué estaba allí pero había un buen motivo si no el irlandés se habría muerto nadie me podía decir nadie podía hacerme cambiar nunca de opinión el perro del tío Lem también estaba allí por qué el irlandés no se cayó encima del perro porque lo habría visto y se habría apartado por eso el perro no fue elegido no se le puede encomendar a un perro una acción providencial escuchad lo que os digo era todo un montaje las cosas no pasan por accidente chicos el perro del tío Lem ojalá hubierais conocido a ese perro era un perro pastor común o era medio pastor medio bull terrier un animal magnífico había sido del padre de Agar antes de que lo tuviera el tío Lem el padre Agar era de la reserva de los Agar del oeste una de las mejores familias su madre era una Watson una de sus hermanas se casó con un güeler se instalaron en el condado de Morgan y a él lo enganchó una máquina de una fábrica de alfombras y la palmó en menos de un cuarto de hora la viuda compró el trozo de alfombra que tenía sus restos y al funeral fue gente de cien millas a la redonda el trozo de alfombra media catorce yardas y la viuda no quiso que lo enrollaran o sea que lo colocaron tal cual todo lo largo que era la iglesia donde hicieron el funeral era bastante pequeña y tuvieron que sacar una punta del ataúd por la ventana no lo enterraron hincaron un extremo en la tierra y lo dejaron de pie como si fuera un monumento y le clavaron un cartel que decía en memoria de catorce yardas de alfombra de tres cabos que contienen los restos mortales de Wilman Jim Brain estaba cada vez más adormilado se le cayó la cabeza una dos o tres veces hasta que acabó apoyándola con tranquilidad sobre su pecho y se durmió placidamente a los chicos les desbalaban los lagrimones ya desde un buen principio se habían estado ahogando de tanto aguantar la risa aunque yo no lo había notado me di cuenta de que me habían tomado el pelo supe entonces que la peculiaridad de Jim Brain consistía en que siempre que alcanzaba cierto estado de embriaguez no había forma humana de hacerle desistir de contar 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 con un fervor impresionante la maravillosa aventura que le sucedió una vez con el viejo carnero de su abuelo y nadie había oído nunca mencionar al carnero más allá de la primera frase siempre se ponía a divagar e iba pasando sin cesar de una cosa a otra hasta que el whisky se apoderaba de él y caía dormido qué fue lo que ocurrió con el viejo carnero de su abuelo es un gran misterio hasta la fecha pues nadie lo ha averiguado todavía fin tom quarts un cuento de mark twain uno de mis camaradas de allí otra de esas víctimas de 18 años de esfuerzo no recompensados y esperanzas frustradas era uno de los más nobles espíritus que han cargado pacientemente con su cruz en el tedioso exilio el serio y sencillo Dick Baker buscador de oro en las minas del cañón de Adhawes tenía 46 años y el pelo gris como una rata era honesto y considerado carecía de instrucción iba mal vestido y manchado de tierra pero su corazón valía más que todo el oro que había visto a la luz gracias a sus palabras de hecho más que el que ha sido extraído o acuñado jamás siempre que le fallaba la suerte y se sentía un poco alicaído acababa llorando la pérdida de un gato maravilloso que había tenido pues a falta de mujer y niños los hombres de inclinación gentil se apegan a los animales de compañía ya que alguien tienen que amar y no dejaba de hablar de la extraña sagacidad de aquel gato con aires de galán en su fuero más interno creía que había en él algo humano tal vez incluso sobrenatural una vez lo oí hablar del gato dijo así caballeros antes tenía aquí un gato llamado Tom Quartz que habría sido del interés de todos ustedes lo era de casi todo el mundo ya lo creo lo tuve aquí ocho años y era el gato más fenomenal que han visto mis ojos era gris y grande de esos de raza común y tenía más juicio que cualquier hombre de este campamento y mucha dignidad no dejaba que el gobernador de California se tomara familiaridades con él nunca cazó una rata en su vida parece que él estaba de más no le preocupaba otra cosa que la minería sabía de ello más que cualquier hombre que he conocido en mi vida el gato no se le podía enseñar más sobre minería de ríos ni de túneles porque había nacido para eso venía detrás de Jim y de mí cuando íbamos a buscar oro a las montañas y nos seguía con buen paso a lo largo de cinco millas si llegábamos tan lejos y tenía muy buen olfato para el terreno nunca había visto nada igual cuando nos poníamos a trabajar echaba un vistazo alrededor y si le parecía que la cosa no pintaba bien nos lanzaba una mirada como diciendo bueno tendrán que disculparme y sin mediar palabra levantaba la nariz y se largaba a casa pero si el terreno era de su gusto se pegaba al suelo y no lo veía más hasta que el primer sedazo estaba limpio entonces se acercaba a mirar y si había medio gramo de oro ya se daba por satisfecho no esperaba más luego se tumbaba sobre nuestros abrigos y empezaba a roncar como la sirena de un barco de vapor hasta que tropezábamos con el filón y entonces se levantaba a supervisar era un rayo supervisando pero bueno poco a poco la revolución de las minas de cuarzo fue en aumento todo el mundo andaba metido en ello todos agarraban el pico y hacían volar la tierra en vez de dar paradas en las montañas todo el mundo cavaba pozos en vez de escarbar en la superficie a Jim no le apetecía nada pero también nosotros teníamos que probar suerte y eso hicimos empezamos por excavar un hoyo y Tom Quartz se preguntaba que diantres era todo aquello nunca había visto ninguna mina de ese estilo y estaba el gato muy enfadado como pueden imaginar no lo comprendía de ninguna manera la cosa lo superaba les tenía mucha manía esas minas vaya si no les tenía verdadera tirria y daba la impresión de que les consideraba una supina estupidez pero ese gato saben estaba siempre en contra de cualquier cosa nueva que se inventara por alguna razón no lo soportaba ya conocen ustedes lo que pasa con las viejas costumbres sin embargo poco a poco el gato empezó a reconciliarse con la idea aunque nunca llegó a entender del todo esa rareza de excavar y excavar y no sacar nunca nada bueno acabó por entrar también en el pozo para intentar entender algo y cuando le entraba la melancolía y se abandonaba o se exasperaba o se indignaba sabiendo como sabía que cada vez había que coquinar más y no sacábamos ni un céntimo se enroscaba encima de un saco en una esquina y se echaba a dormir la cuestión es que un día que ya íbamos excavando unos ocho pies encontramos una roca tan dura que no nos quedó otro remedio que volarla era la primera vez en la vida que el gato lo veía encendimos la mecha nos encaramos hasta la boca del pozo y nos alejamos unas cincuenta yardas pero nos olvidamos de que el gato Tom Quartz estaba durmiendo encima del saco al cabo de un minuto más o menos vimos que el agujero salía una nube de humo y entonces todo estalló con un ruido tremendo y cuatro millones de toneladas de roca tierra humo y astillas volaron una milla y media por los aires y diantre justo en medio de todo estaba el gato subiendo y subiendo y no paraba de dar bufidos y de estornudar ni de agitar las zarpas intentando agarrarse a lo que fuera como un poseso pero no le sirvió de nada ¿saben? de nada y esa fue la última vez que lo vimos durante unos dos minutos y medio y luego de repente empezaron a llover rocas y escombros y ¡paz de plaz! allá que se estampó él a unos diez pies de donde estábamos nosotros bueno yo creo que quizá era el animal con peor genio que se ha visto nunca una oreja se le incrustó en el cuello la cola le quedó hecha una pena y las pestañas le colgaban y acabó todo negro de polvo y humo y machacado de tierra y barro de pies a cabeza en fin señores no habría servido de nada intentar disculparme no éramos capaces de decir palabra se miró con cara de asco y luego nos miró a nosotros y fue exactamente como si nos estuviera diciendo caballeros tal vez les parezca muy bonito aprovecharse de un gato que no tiene experiencia en minas de cuarzo pero yo soy de otra opinión y se dio media vuelta y se largó a casa para no volver a dirigirnos la palabra él era así y a lo mejor no me creen pero después de aquello no se ha visto un gato más contrario a las minas de cuarzo que él y cuando poco a poco se animó a volver a bajar al pozo su sagacidad le habría dejado de piedra en el momento en que provocábamos una explosión y la mecha empezaba a echar chispas nos lanzaba una mirada como diciendo bueno tendrán que disculparme y a sorprendente a qué velocidad salía de aquel agujero y se subía a un árbol sagacidad llamarlo así es quedarse corto aquello era verdadera inspiración yo dije bueno señor Baker pues claro que les tenía manía a las minas de cuarzo teniendo en cuenta la que le había caído la primera vez no lo superó nunca superarlo no cuando el gato Tom Quartz se empecinaba en una cosa no había quien lo sacara de ahí podía haberle propinado tres millones de tundas y no habría conseguido que dejara de tenerle estirria a las minas de cuarzo el cariño y el orgullo que iluminaban el rostro de Tom Baker al rendir este homenaje a la testarudez de su leal amigo de otros tiempos me acompañara siempre como un vívido recuerdo fin economía política un cuento de Mark Twain la economía política es la base de todo buen gobierno los hombres más doctos de todas las épocas se han dedicado a enriquecer esta materia con al llegar a este punto fui interrumpido por el anuncio de que un desconocido deseaba verme en la puerta de entrada bajé y me enfrenté a él le pregunté qué lo traía por aquí mientras luchaba por mantener firme las riendas de mis fogosas ideas sobre economía política y no dejar que se desbocaran o que se enredaran en sus arneses en mi fuero interno deseaba que el desconocido estuviera en el fondo del canal con un saco de trigo sobre la cabeza yo estaba excitadísimo y él en perfecta calma dijo que lamentaba interrumpirme pero que al pasar se había dado cuenta de que necesitaba algunos para rayos le dije sí sí continúe y qué pasa me contestó que en efecto no pasaba nada en particular pero que le gustaría colocármelos soy bisoño en los asuntos del hogar estoy acostumbrado a vivir en hoteles y casas de huéspedes como le sucede a todo el mundo en casos similares trato de aparecer ante los desconocidos como muy ducho en estas cuestiones y en consecuencia dije como quien no quiere la cosa que hacía tiempo que trataba de hacerme colocar seis u ocho para rayos el desconocido hizo una mueca de sorpresa y me miró inquisitivamente pero yo conservaba la serenidad con la idea de que si por casualidad comodía alguna equivocación no me atraparía por mi expresión él dijo que me prefería de cliente antes que a ningún otro de la ciudad le repuse que sí que estaba bien y ya había partido para seguir lidiando con mi tema favorito cuando me hizo volver para preguntar exactamente cuántas puntas quería colocar en qué parte de la casa las quería y qué calidad de cable prefería como hombre no habituado a las exigencias del hogar me vi en un apuro pero salí bastante airoso y quizá ni sospechó que estaban tratando con un novicio le dije que pusiera ocho puntas en el tejado y que utilizara la mejor calidad de cable contestó que podía proporcionarme el artículo ordinario a veinte centavos el pie con un baño de cobre a veinticuatro y con chapado de cing y enrollado en espiral a treinta y añadió que este último atraería un relámpago en cualquier situación y dondequiera que se dirigiese y que haría inofensivo su curso y apócrifo su ulterior progreso yo dije que apócrifo no era la palabra despreciable emanando de quien procedía pero que al margen de la filología me gustaba el enrollado en espiral y que elegía aquella clase me respondió que podría decirme que con doscientos cincuenta pies tenía bastante pero que para hacerlo a conciencia realizar el trabajo mejor acabado de toda la ciudad atraer la admiración tanto de justos como de pecadores y obligar a que todo el mundo dijera que jamás había visto una disposición de bararrayos tan simétrica e hipotética desde que tenía uso de razón suponía que en efecto le sería imposible hacer nada sin cuatrocientos pies si bien como no quería abusar haría lo posible por reducirlos le repuse que utilizara cuatrocientos que emprendiera la clase de labor que quisiera pero que me dejara volver a mi trabajo por fin pude librarme de él y después de perder media hora tratando de acomodar de nuevo mis pensamientos sobre economía política me encontré en situación de proseguir los más valiosos presentes de su genio experiencia de vida y conocimientos la grande figura de la jurisprudencia comercial con fraternidad internacional y desviación biológica de todas las épocas civilizaciones y nacionalidades desde el hombre de los pararrayos me apresuré hirviendo y traspuesto de pensamientos prodigiosos concebidos en palabras de tal majestad que cada una de ellas era por sí una ininterrumpida procesión de sílabas de quince minutos seguidos de nuevo me enfrenté con aquel individuo él tan calmado y amable yo tan acalorado e histérico estaba de pie en la actitud contemplativa del coloso de rodas con un pie encima de mis brotes de tuberosas y el otro entre los pensamientos con las manos en las caderas levantadas el ala del sombrero con un ojo cerrado y el otro contemplando con mirada crítica y de admiración mi chimenea principal dijo que aquel si era un estado de las cosas que le hacía a uno alegrarse de vivir y añadió juzgue por sí mismo dígame si ha visto usted jamás nada tan debilantemente pintoresco como ocho para rayos en una chimenea yo dije que no podía acordarme de nada que lo sobrepasara él replicó que en su opinión no había cosa en este mundo a excepción de las cataratas de Niágara superior a aquel espectáculo dentro de las escenas ofrecidas por la naturaleza y que con total sinceridad creía que todo cuanto se necesitaba ya para hacer de mi casa un verdadero bálsamo para los ojos era retocar un poco las otras chimeneas y así añadir al sorprendente cop de ol una dulcificadora uniformidad de obra acabada que atenuaría la natural extrañeza entre el primer cop de tat yo le pregunté si había aprendido a hablar así en algún libro y si había manera de conseguirlo él sonrió complacido y dijo que su forma de hablar no se enseñaba en los libros que únicamente la familiaridad con el rayo podía capacitarle a uno para usar con impunidad aquel estilo conversacional entonces estimó que unos ocho cables más desperdigados por mi tejado me bastarían y supuso que con quinientos pies de material iba a tener suficiente añadió que los ocho primeros habían excedido algo sus cálculos y que había requerido una pequeña cantidad más de material unos cien pies o cosa así le repuse que tenía una prisa enorme y que deseaba que dejáramos definitivamente concluido aquel asunto para poder proseguir mi trabajo él contestó hubiera podido colocar estos ocho cables y seguir con mis asuntos hay quien lo hubiera hecho pero yo no yo me dije este hombre es un desconocido y moriría antes que engañarlo no hay suficientes para rayos en esta casa y por principios no me moveré de aquí hasta que haya hecho con él lo que querría que hicieran conmigo y se lo haya expuesto así señor mío mi misión está cumplida si el recalcitrante y deflogístico mensajero de las nubes viene a asomar su no se lo tome así dije ponga los ocho restantes añada quinientos pies de cable en espiral haga lo que quiera y cuanto quiera pero calme su sufrimiento y trate de mantener sus sentimientos dentro del diccionario mientras tanto si es que hemos ya llegado a un acuerdo voy a volver a mi trabajo creo que estuve aquella vez una hora entera tratando de volver al punto en que se encontraba la sucesión de mis ideas antes de la última intromisión pero creo que por fin lo conseguí y pude aventurarme a proseguir lidiado con esta gran materia y las más inminentes han descubierto en ella un adversario digno un adversario que resurge fresco y sonriente después de cada embestida el gran confucio dijo que prefería ser un sesudo economista a jefe de policía Cicerón repetía con frecuencia que la economía política era el mayor cumplimiento de la mente humana fuera capaz de consumar e incluso nuestro grill diría dicho vaga pero enérgicamente que la economía aquí el hombre de los pararrayos me volvió a requerir descendí en un estado de ánimo muy próximo a la impaciencia dijo que hubiera preferido morir a interrumpirme pero que cuando se le empleaba en un trabajo se sentía movido a hacerlo de una manera correcta y competente que cuando terminaba la fatiga lo arrastraba en busca de descanso y recreo de que tan necesitado estaba y que a ello se disponía pero al mirar hacia arriba le había bastado una sola ojeada para ver que todos los cálculos habían sido ligeramente erróneos y que si se desenda que da alguna tormenta aquella casa por lo que sentía ya un personal interés se quedaría sin otra protección en la tierra que 16 para rayos tengamos paz ponga 150 ponga algunos en la cocina ponga una docena en el establo póngale un par a la vaca póngale uno a la cocinera repártalos por esta maldita casa hasta que tenga el aspecto de un campo de caña de zinc con puntas de plata enrolladas en espiral vaya use todo el material que le venga en gana y cuando no le queden llamas para rayos ponga cables en las escaleras cables en los pistones cables en las bielas cualquier cosa que satisfaga su repugnante apetito de escenarios y traiga descanso mi furioso cerebro y salud a mi alma acerada permaneció impasible limitándose a sonreír pacíficamente luego aquel hombre de hierro se arremangó los puños con gran delicadeza y dijo que iba a proceder a sudar la gota gorda pues bien de todo esto hace tres horas es cuestionable que conserve todavía la calma para escribir sobre la noble disciplina de la economía política pero no puedo resistir el deseo de probarlo ya que es entre toda la filosofía de este mundo el estudio que resulta más cercano a mi corazón y al que mi cerebro tiene más aprecio política es el don más exceso que el cielo haya hecho a los hombres cuando el disoluto aunque dotado Bayron permaneció en su destierro veneciano declaró que si pudiera ser posible volver atrás y vivir de nuevo su depravada vida emplearía los intervalos de lucidez serenidad no en la composición de frívolas rimas sino en ensayos sobre economía política Washington amó esta exquisita ciencia y hombres tales como Baker Beckin Jackson y Smith están imperecederamente relacionados con ella incluso el imperial Omedo es en el noveno libro de su Iliada decía La grandeza de estas concepciones del anciano poeta junto con la fortuna de la fraseología que la reviste y la sublimidad de la imaginiria con que están ilustradas han distinguido esta estrofa y han hecho más celebrada que cualquier otra que jamás está bien no diga una palabra más ni una sola palabra limítese a presentar su cuenta y húndase en un impenetrable silencio por toda la eternidad 900 dólares eso es todo este cheque será respetado por cualquier banco honorable de América ¿por qué se ha reunido tanta multitud en la calle? ¿cómo? ¿que están mirándolos para rayos? madre mía ¿es que no han visto jamás unos para rayos? ¿dice usted que no habían visto tal acumulación en una sola casa? voy a bajar y dedicarme con espíritu crítico a observar esta ebullición popular de ignorancia tres días más tarde no podemos más durante 24 horas nuestro erizado predio fue la sensación y la comidilla de toda la ciudad los espectadores de los teatros bostezaban ya que las más felices infecciones escénicas eran vulgares y triviales comparadas con mi para rayos noche y día estuvo nuestra calle bloqueada por la curiosa multitud entre la cual se encontraba mucha gente veniza del campo a admirar la maravilla fue un bendito alivio cuando al segundo día sobrevino una tormenta y los rayos empezaron a ir a por mi casa según la frase feliz del historiador josepus sí así puede decirse nos barrió el terreno a los cinco minutos no quedaba ni un espectador en media milla a la redonda pero todas las casas altas desde esa distancia estaban invadidas hasta llenar las ventanas tejados y con motivo pues todas las estrellas fugaces y los fuegos artificiales del 4 de julio de toda una generación juntos y batiéndose simultáneamente desde el cielo en un brillante chaparrón sobre un indefenso tejado no les hubiera ganado la mano al despliegue pirotécnico que destacaba tan magníficamente en mi casa entre la oscuridad general de la tormenta tal y como contamos los rayos golpearon mi propiedad 774 veces en 40 minutos pero cada vez tropezaban en uno de aquellos fieles postes y bajaban por el retorcido cable hasta hundirse en la tierra quizá antes de que pudieran sorprenderse por cómo sucedía el asunto en todo aquel bombardeo sólo se desprendió un pedazo de pizarra de tejado y porque durante un instante los pararrayos de los alrededores estaban conduciendo todos los relámpagos que le eran posible desde que el mundo es mundo no se vio nada parecido durante todo un día y una noche ni un solo miembro de mi familia pudo sacar la cabeza por la ventana sin que le quedara lisa como una bola de billar ya que se le achicharraba el pelo y espero que el lector me creerá si le digo que ninguno de nosotros se atrevió a soñar con salir de la casa pero al fin se terminó el terrible asedio no quedaba ya en las nubes de nuestro cielo ni un átomo de electricidad al alcance de mis insaciables postes entonces me eché a la calle y reuní un grupo de osados trabajadores y nos dimos descanso hasta que mis posesiones fueron desprovistas de su terrible armamento con excepción de tres pararrayos en la casa uno en la cocina y otro en la granja que son los que continúan allí hasta el día de hoy y entonces solo entonces se arriesgó la gente a volver a pasar por nuestra calle quiero hacer costar aquí de paso que durante aquellos horrorosos momentos no continúe mi ensayo sobre economía política incluso ahora no estoy suficientemente sosegado de nervios y deceso como para volver a emprenderlo a quien pueda interesarle se necesita comprador de 3211 pies de cable de pararrayos de la mejor calidad chapado en zinc y enrollado en espiral y de 31 puntas con extremo de plata todo ello en tolerable estado pues si bien está bastante usado puede servir a la perfección para cualquier emergencia ordinaria en caso de interesarle diríjase a la agencia de publicidad fin de la perfección de la perfección